R.N.B. La Radio de la Información presenta Aló Presidente, el programa del Presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del Presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos, con señal libre, vía satélite InterSat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días Venezuela, desde Guarumito, Estado Táchira. Escenario que se levanta como la promesa de los pueblos, y crece con la dignidad como norte, para engrandecer aún más nuestra querida Venezuela. Buenos días Venezuela, hoy 24 de diciembre, fecha especial en el mundo, para celebrarse el natalicio del hombre más grande que ha tenido la humanidad. Hoy le damos la bienvenida a toda la patria que domingo a domingo ha seguido este programa de opinión. Aló Presidente, en su versión número 56, hoy en una entrega histórica de Navidad. El espacio de opinión más importante de la radiodifusión del país, y el único en el mundo donde un jefe de Estado actuando como su conductor, marca la importancia absoluta de interactuar con el pueblo, y analizar los grandes temas de la escena nacional y mundial. Aló Presidente, una producción del circuito RNB, y hoy transmitiendo con venezolana de televisión Canal 8, además de Radio Rebelde de Cuba, emisora que nos ha acompañado desde el 29 de octubre pasado, cuando transmitimos el programa número 46. Y aquí está ya con Venezuela y Cuba, el Presidente de la República Bolivariana. Buenos días Presidente Hugo Chávez Frías. Hola hermano, buenos días, buenos días, ¿qué tal? Llegó Navidad, 24 de diciembre, campanita que va a ir repicando. Bueno, buenos días a todo el Táchira, buenos días a toda Venezuela, en este programa número 56, ¿no? 56. Número 56, ¿qué tal Elías, cómo estás? Elías Agua, ¿cumpliste años esta semana que pasó? Domingo pasado. Cumpliste 21 años, ya eres mayor de edad. El domingo pasado que estabas cumpliendo años. Bueno, bienvenidos todos, aquí está con nosotros el Gobernador Ronald Blanco Lacruz con sus carpetas, el Gobernador Blanco Lacruz anda, cada vez que nos vemos saca las carpetas, y la agenda, mire ahí la tiene. Claro, porque es un soldado entregado a la lucha por su pueblo, y la responsabilidad que le ha dado la historia y el pueblo del Táchira. Y como lo hemos dicho y lo sabemos, a Ronald yo lo conozco desde hace muchos años, y conozco su entrega, su capacidad de lucha, su constancia, su vocación de servicio, y ya, ya el pueblo del Táchira, pues, está sintiendo los efectos de tener un verdadero gobernador bolivariano y revolucionario. Ahí anda hablándome del asunto de la autopista de La Fría a San Cristóbal, que ya ahí afuera está el proyecto, los tramos, ahí está el Ministro Esqueda a su lado explicándole todo lo que es el proyecto de la autopista. Esa autopista estará lista en poco tiempo. Ya está el proceso de licitaciones abierto. Queremos que las empresas regionales, el Gobernador así lo ha pedido, y así va a ser. Las empresas regionales deben tener acceso al proceso de licitación y deben, pues, para generar empleo en la región, para reactivar la economía de la región y la vida social de la región. ¿Qué tal, Gobernador? ¿Qué tal, Ronald? Bueno, buenos días, Presidente. Gracias a todo el equipo de Radio Nacional, porque es la oportunidad que tenemos de estar compartiendo con todos, con todo el equipo, ¿verdad? Eso es un trabajo en equipo, y el saludo solidario de Navidad, un saludo de Fe y de Esperanza a todo el equipo del Gobierno Nacional. Cuenten con que estamos haciendo un esfuerzo con el equipo regional para lograr eso que decía el Presidente, que la autopista y que muchas obras se puedan realizar por empresas regionales. Ya le hemos pasado una propuesta que permite que las empresas regionales tengan ese nivel de preferencia en cuanto a si la obra, están en capacidad de realizar la obra y si permiten y pueden cumplir con esa obra realizada. Eso va a traer desarrollo al Estado Táchira, así como hemos hablado de otros aspectos, de Uribante Caparo, que es necesario definir esos aspectos que tienen que ver con la forma como se va a dar la inversión y el desarrollo de la fría y ureña, que son dos puntos bien importantes para el Estado. Gracias, Presidente, por escucharnos, por permitirnos esta oportunidad de llevarle nuestras inquietudes y sobre todo de traerle prosperidad al Táchira porque el Táchira será próspero con el trabajo de todos los táchirenses. Gracias, Ronald. Gracias a ti. Estaremos siempre... Tú sabes que aquí está la soberanísima. Después de la Biblia, aquí está la Constitución. Y tal cual hemos logrado comenzar a construir después de tanto esfuerzo y los sueños de tanta gente, de tantos hombres y mujeres de tantos años. Aquí está establecido muy bien lo que es un gobierno federal. Que realmente aquí lo que había era un bochinche, pues un relajo, una anarquía, ¿no? Los gobernadores por un lado, los alcaldes por otro lado y cada quien gastando un realero. Realero del pueblo, el presidente por otro lado. No, ahora el gobierno nacional, el gobierno estadal, los gobiernos locales, los alcaldes, ahora que ya se eligieron las juntas parroquiales, los consejos municipales, ya cerramos el círculo constituyente. Ya tenemos un nuevo poder constituido. Y especialmente esta semana que la Asamblea Nacional terminó tomando una decisión y designando, después de un proceso amplio y abierto, cristalino, al nuevo fiscal que es el vicepresidente. Hay que felicitarlo a Isaías Rodríguez, el vicepresidente de la República, el nuevo defensor del pueblo, el doctor Mundaraín y el contralor quien fue ratificado, el doctor Clodosvaldo Rusián. El poder moral, el poder ciudadano y el consejo moral. Así que, es una nueva federación que está comenzando a nacer y es un compromiso, como dice la constitución, es un gobierno el nuestro, corresponsable. Somos corresponsables para gobernar, gobernar el Táchira y gobernar a toda Venezuela y gobernar en función de los más necesitados, gobernar en función de los más pobres, gobernar en función del interés de la mayoría y no del interés de pequeños grupos, como aquí ocurrió siempre durante mucho tiempo. El gobernador también estaba planteándonos el tema de la reactivación de las microempresas, nos estaba planteando el plan avispa. Por allá veo al general García Carneiro, ¿cómo está el plan avispa? El plan avispa es la asignación de viviendas, es un plan que ha causado ya tremendo impacto y fíjense cómo se puede hacer tanto con pocos recursos, porque en verdad las gobernaciones llegaron, ustedes llegaron a estas gobernaciones, bueno, saqueados, gobernaciones endeudadas, etcétera. Y ahora el general García Carneiro, junto con el gobernador, pues está en el plan Bolívar 2000, la gobernación activando y activaron un plan de viviendas, me lo presentaron la vez pasada, ¿qué tal García? ¿cómo estás? ¿cómo te va? Bueno, muy bien presidente, realmente contento porque hemos hecho una labor conjuntamente con el señor gobernador del estado, este proyecto avispa, como bien lo dice, es un autoconstrucción de viviendas sobre parcelas aisladas. Avispa significa autoconstrucción de viviendas sobre parcelas aisladas. Avispa, fíjate tú, creativo, es un hombre muy creativo, ¿no? Llama la atención. Y realmente hemos comenzado en Rubio y realmente allí se han hecho unas cuantas viviendas y hemos recibido solicitudes, como 4 mil solicitudes en tan poco tiempo. Es decir, esperamos que... ¿Y la vivienda sale en cuánto sale la vivienda? Estas viviendas salieron en 6, en 4 millones y medio y... ¿4 millones y medio de Bolívar? ¿De 3 habitaciones? Sí. ¿No? ¿Cuántos metros cuadrados? En este lote le hicimos de 55 de 3 habitaciones. Ajá. Y viene la de 70 metros que son 6 millones y medio. De acuerdo. Bueno, felicitaciones. Y han estado reubicando personas que estaban damnificadas. No solo de nivel nacional sino a nivel regional también. Sí, realmente ubicamos 175 familias. Ajá. Eliminamos 7 refugios que estaban en diferentes municipios del estado. Un trabajo coordinado con el señor gobernador del estado. 175 familias. Bueno, muy bien. Felicitaciones, García Caneiro, a ti, a todo tu equipo, al Plan Bolívar 2000. Es el comandante de la guarnición del estado Táchira. Aquí tengo, él me pasó el informe. Mira, sí. Fueron eliminados en estos últimos días, es decir, eliminados, pues dejaron de funcionar. La palabra eliminado no es la más bonita. Dejaron de funcionar seis refugios. Bueno, 175 familias estaban en el grupo de artillería Vázquez, en el velódromo, estaban 35 familias, en un galpón allá en Ureña, en el gimnasio Robinson Merchant de San Antonio, en el gimnasio Las Delicias de Capacho y en una escuela en Toiquito. Había 175 familias, ahora se les asignaron viviendas. algunas de INAVI en Ureña, 20 viviendas de INAVI en Ureña, 20 viviendas de INAVI en Río Grita Uno en La Fría, aquí mismo, 15 viviendas de... el Instituto de Vivienda Rural en Palmarito, el Palmar Viejo, y así, Fondur, Fundatáchira entregó 29 viviendas en Michelena, de forma tal que estas 175 familias ya tienen su vivienda asignada y están viviendo en condiciones de dignidad. Bueno, pues estaba saludando al Gobernador y además, destacando su disposición siempre al trabajo por la gente. Me estaba comentando también el Gobernador el trabajo social que está comenzando a hacer ahora la Lotería del Táchira que hoy tiene un sorteo extraordinario de Navidad con sus premios sus proyectos pero especialmente el trabajo social una Lotería que está siendo rescatada no para enriquecimiento de nadie en lo personal no para el disfrute de privilegios de un pequeño grupo político un partido no, 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 no es una Lotería del Táchira para los táchirenses también en eso tenemos que reconocer el trabajo que ha hecho el Gobernador y su equipo que está ahí afuera, ¿no? Sí, señor. Bueno, y la posibilidad de poder llevar porque tenemos un problema de salud que hemos heredado y que tenemos que irle dando solución y fundamentalmente tiene que ver la Lotería y por eso decimos ¿verdad? que comprar a la Lotería el Quino comprar permitirle a la Lotería del Táchira recibir recursos es permitirnos que podamos ayudar que podamos servir a aquellas personas desde el punto de vista social porque estamos dirigiendo toda esa utilidad de la Lotería a la recuperación de hospitales ambulatorios porque queremos de verdad que los hospitales y los ambulatorios del Táchira funcionen De acuerdo Bueno, fíjate tú que aquí estábamos hablando y quiero insistir en este tema el tema de la Constitución les recomiendo que todos los días lean aunque sea un artículo de la Constitución de la República Bolivariana que acaba de cumplir apenas un año de nacida fíjense lo que estábamos comentando al comienzo de este programa especial hoy 24 de diciembre día del niño Jesús hoy cumple Jesús dos mil años de nacido dice el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana lo siguiente oído al tambor y ojo pelado la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial integridad territorial cooperación solidaridad concurrencia y corresponsabilidad el término que yo había utilizado cada uno de estos términos tiene una profundidad conceptual política no solo jurídica política corresponsables somos los gobiernos de los municipios de los estados y del Estado Nacional para hacer cumplir esta Constitución para atender a nuestro pueblo para impulsar el desarrollo el principio de integridad territorial por ejemplo es fundamental Venezuela es una sola no hay 23 o 24 venezuelitas pues republiquitas como había antes había antes gobernadores que se creían dueños un presidentico pues yo una vez tuve que decirle un gobernador por allá en Cumaná recuerdo delante de medio mundo y la prensa le dije mire gobernador así lo tenía al lado le dije yo soy presidente de Venezuela tanto en la plaza Bolívar de Caracas como aquí en Cumaná porque él estaba diciendo cosas ahí como que fuera como si yo fuese un invitado un extranjero que pasó pues presidente en todo el país como el gobernador del Táchira es gobernador en todo el estado Táchira no es que va a haber un alcalde por allá no sé dónde que él se crea el rey ¿no? y manda ya y es un caudillo no, no una federación y eso estamos comenzando a rehacerlo por cierto que estuve el 22 antier estuvimos allá en el estado Bolívar pasamos un día también en Pueblo Guri así como hoy estamos aquí en el nuevo Guarumito estamos en Guarumito que ahora es nuevo Guarumito una población nueva que están haciendo acá con el impulso de nuestro gobierno y estuve Ronald pues compartiendo ese día con el gobernador Antonio Rojas Suárez me encargó que te diera un abrazo y el gobernador Rojas Suárez también igual que Blanco la Cruz capitán capitán bolivariano revolucionario te acuerdas los 24 de diciembre en Yare Ronald tú cocinabas Ayaca yo no hacía nada yo no sabía cocinar yo lavaba los platos porque yo no sé cocinar café aprendí a hacer allá me enseñó el mayor Alastre López que ahora es alcalde del Tocuyo allá está el mayor alastre de alcalde del Tocuyo Alastre López cocinaba te acuerdas que él sí era muy buen cocinero y me enseñó a hacer café pero tú también hacías Ayaca bueno sí esos son los días de la cárcel de Yare de verdad que permitieron fortalecer y es el compromiso o sea yo siento que esos años de cárcel son obligantes para cumplirle a un pueblo siento que nos dieron esa oportunidad de estar en la cárcel de fortalecer nuestras convicciones y sobre todo ahora que estamos ejerciendo servir porque esa debe ser la tarea pues como celebramos hoy el nacimiento de Jesús precisamente el servicio el que más sirva es precisamente el más útil la gente quiere verse ser importante y no útil y yo siento que en esa oportunidad fuimos útiles y estamos siendo útiles a la patria y creo que eso es lo que aprendimos ahí gracias a la unidad que existía en la cárcel de Yare y de verdad bueno no soy buen cocinero pero por lo menos calentaba las hallacas que nos traían que nos traía la gente una hallaca muy buena y el capitán Blanco Lacrujo hoy gobernador yo recuerdo que el en Yare primero pues leía mucho muy cristiano muy cristiano católico cristiano yo también soy católico pero realmente Cristo es el hombre pues así lo siento y respeto por supuesto y asumo y amén todos los mandamientos de la santa iglesia católica apostólica y romana pero en el fondo de los fondos está Jesús el Cristo el que hoy cumple dos mil años y Ronald nosotros aprendimos a conocer más a Cristo en Yare ¿verdad? ¿tú te acuerdas? Sí, yo estoy convencido más al Jesús sí, estoy convencido que el acercamiento los hombres han dividido las religiones han dividido a los hombres y Dios de verdad quiere la unidad y si nosotros estamos seguros que podemos lograr la unidad de los hombres trabajando y haciendo un esfuerzo eso es lo importante pues los hombres es los que hemos creado las religiones pero la relación precisamente es con Cristo y con Dios que nos permite avanzar y crecer porque estos años tienen que ser años de crecimiento y deben ser años precisamente de construcción un poco que vayan pasando los odios los rencores y que podamos construir la Venezuela que soñábamos en Yare y antes de Yare con mucho amor sobre todo pero por cierto que tenemos aquí al padre Gazo el padre Gazo un cura entregado a esta lucha desde hace mucho tiempo allá lo tenemos con su cara siempre humilde siempre entregado con una pasión y un amor a todo lo que es la lucha por la transformación de este mundo nuestro verdad padre y hoy pidamos a Dios pues y quien mejor que usted para que nos de ese mensaje espiritual cristiano católico y este día tan especial el padre Gazo lo queremos tanto padre Gazo a usted y a lo que representa y a las enseñanzas que nos ha dado a muchos de los que aquí estamos y a muchos venezolanos recibe usted un abrazo como está padre como se siente ahora en el Táchira tiene un año aquí ya bueno muy cerca del gobernador que lo he sentido pues una persona realmente que que ama este país que ama esta patria que ama Táchira que quiere de verdad lo mejor la deuda social que el que el estado venezolano tiene con su gente él lo decía cuando le llevamos un programa dice a mi lo que me preocupa es la deuda social como pagar a este pueblo todo lo que le debemos ¿no? y incluso han querido hacer en el Táchira ese problema ahora de el presidente acaba de decir soy cristiano soy católico antiguamente decía que teníamos un cura ahora tenemos un pastor decían pero para dividir Juan porque vean no es ninguna acusación ¿no? porque lo fundamental es que seamos cristianos mejor dicho lo fundamental es que seamos humanos en este encuentro con Jesús porque Jesús es el hombre el hombre Dios que nos trae pues la esperanza la alegría y ese amor grande y me he encontrado y estoy al lado aquí de Jordani de Jorge y estoy al lado también de Héctor y ellos no son creyentes como lo acaban de manifestar el presidente y y y Ronald ¿no? pero son hombres profundamente yo un día me decía a mí Jordani ¿por qué somos tan amigos? si usted es creyente usted es sacerdote yo no soy creyente y le decíamos ¿en qué qué es lo que nos une? el gran amor a la humanidad el ser hombre y este es el mensaje de las navidades y este es el mensaje de Jesús lo humano lo profundamente humano que nos hace de verdad abrirnos y querer y este amor que ha dicho Ronald como servicio el más importante y el más grande es el que más sirve y por eso tenemos un presidente que sirve a Venezuela y tenemos un gobernador que sirve al Táchira y tenemos estos ministros cercanos que también incondicionalmente están sirviendo a este país que lo necesitaban de verdad gracias padre Gazo ¿cómo estamos señor Moronta? que también lo queremos mucho y queremos mandarle un un fuerte saludo católico y cristiano por acá yo lo visité estuve en Caracas estuvo 12 o 13 horas 8 horas haciendo análisis pero parece que está mejor Dios mediante vamos a mandarle un saludo que le daré saludos y se lo enviamos por acá por Radio Nacional de Venezuela y por el programa Lo Presidente a ese gran amigo y ser humano como es también Monseñor Mario Moronta bueno padre Gazo yo siempre he dicho si yo fue si mi madre hubiese tenido éxito en seguirme impulsando por esa carrera que yo comencé la carrera hacia bueno di un primer paso ¿no? mi madre quería que yo fuera cura y de aquí le mando un beso a mi madre que está ahí mismo en Barina y a toda la familia a mi padre en este día tan especial que uno lo recuerda tanto a toda la familia ¿no? y llegaste a Monaguillo por lo menos ¿no? llegué a Monaguillo pero no pasé más de dos años padre está bien pero fíjese llegué a Monaguillo pero yo creo que si hubiese tenido éxito ese intento más mío más de mi madre que mío yo a lo mejor fuese un jesuita seguro estaría en la compañía de Jesús porque precisamente de ahí viene la palabra jesuita ¿no padre? compañía de Jesús señor igual a Jesús igual a Jesús la compañía de Jesús también es muy peligrosa ¿no? porque Judas también estaba en la compañía de Jesús ¿no? ah bueno es que los diablos se meten en muchas partes sí los diablos saben meterse y disfrazarse pero bueno poco a poco se van descubriendo los diablos ¿no? bueno padre Gazo de verdad que muchas gracias por su palabra gracias por estar aquí también y por acompañarnos en Guarumito este día tan especial con Cristo vamos con Cristo Jesús hoy dos mil años del nacimiento de Jesús nosotros hemos venido comentándolo en los últimos días en mensajes a las guarniciones militares en reflexiones entre amigos en pequeños grupos allá en los actos de Vargas donde hicimos una misa tan hermosa el monseñor Febrez Cordero el obispo de La Guaira nos dio una misa a todo el país transmitida en cadera nacional el día 16 de diciembre al cumplirse un año de la tragedia de Vargas tragedia nacional también hemos estado hablando en todos estos días y yo quiero insistir en el tema hoy que además es día de San Delfino y de San Gregorio felicitaciones a delfinos y a delfinas y a Gregorios y a Gregorias generalmente le dicen Goyo o Goya ¿no? a los Gregorios y a las Gregorias Delfinos bueno el tema de Jesús y la Navidad verdaderamente la Navidad es el nacimiento de Jesús recordemos eso porque a veces en el cabalgar atropellado de los días entre bueno ver como compra un regalito los problemas personales de cada quien la pobreza las dificultades que pasa en nuestro pueblo la alegría por este día de reencuentro familiar de amigos las hallacas etc alguna gente pudiera pasar por alto el fondo del tema de la Navidad es el nacimiento de Jesús y esta Navidad es muy especial porque es la Navidad donde celebramos los dos mil años del nacimiento de Jesús y hay muchas lecciones en esto de la Navidad primero la que a mi se me ocurre primero es que Dios nuestro Padre mandó a su Hijo o decidió que su Hijo Jesús naciera en un pesebre es decir naciera entre los pobres Dios quiso que Jesús naciera entre los pobres Dios quiso que Jesús fuera un niño pobre como estos niños que están afuera fue Jesús niños campesinos niños pobres y aprendió a sentir la dureza de la vida desde niño Jesús y a amar al ser humano lo que decía el Padre Gazo a ser humano de verdad y ser humano es querer a los demás como se quiere a uno mismo tener la solidaridad el sentimiento por los demás el ser útil decía Ronald serle útil a los demás sin egoísmo eso es lo más maravilloso que puede tener un ser humano pues Jesús lo sintió desde niño y quiso Dios que Jesús se hiciese hombre entre los pobres y quiso Dios que Jesús muriese crucificado entre los pobres y por los pobres así que bien buena la ocasión desde Guarumito en este sitio donde ha venido gente pobre a concentrarse a construir un nuevo asentamiento a unirse los civiles y los militares a unirse gente que viene de una tragedia como la de Vargas con gente que viene de tragedias regionales damnificados que estuvieron muchos años sin vivienda sin tierra aquí han venido a hacer un nuevo asentamiento en este sitio de encuentro de seres humanos de solidaridad de amor de niños creciendo en una pobreza pero cada día más digna bien bueno el día para que rindamos tributo a Jesús que además fue un gran rebelde lo hemos dicho Jesús uno de los grandes revolucionarios de la historia ¿por qué lo crucificaron? preguntémonos eso por luchar a favor de los pobres por enfrentarse a los poderosos de aquel entonces que bueno dirigían lo que es el imperio romano Jesús salió a enfrentarlos a enfrentar el poder y sufrió traiciones lo decía el padre Gaso Judas y sufrió la incomprensión de muchos y sufrió el martirio y sufrió la cruz y la muerte pero para ser útil a los demás y por eso es que Jesús nunca murió en verdad porque dice la Biblia que la muerte será absorbida por la victoria y cuando se muere por una causa justa y cuando se muere por la felicidad de los demás esa no es muerte en verdad buen ejemplo el de Jesús como ser humano como revolucionario como luchador incansable por los más necesitados brindamos tributo a Jesús de Nazaret hoy en su cumpleaños número 2000 feliz cumpleaños a Jesús de Nazaret y aquí andas con nosotros en esta batalla por la dignidad del ser humano como tú lo dijiste Jesús el hombre el alfa y el omega el ser humano es el comienzo y el fin la dignidad del ser humano bueno así que quisimos venir aquí para constatar además hoy como marchan los trabajos en Guarumito el nuevo Guarumito ahí afuera está toda esta gente la gente que está afuera nos está oyendo verdad allá afuera tenemos alguna corneta nos están oyendo queremos darle también un saludo muy especial a todas las familias que viven en el nuevo Guarumito personas que aquí vivían esto era aquí donde estamos un asentamiento meramente militar militar el Guarumito está ubicado aquí en el estado Táchira al norte del estado Táchira busca en el mapa el municipio Ayacucho que nombre además no Ayacucho para honrar aquella gran batalla de Ayacucho y con ella el mariscal Sucre la parroquia se llama Rivas Verti y el sitio donde estamos el asentamiento nuevo Guarumito que así lo vamos a llamar a partir de hoy el nuevo Guarumito tiene aproximadamente tres mil habitantes en unos ocho kilómetros cuadrados y hay hay un parcelamiento aquí doscientas parcelas de veinte hectáreas cada una treinta y cinco fincas de ciento veinticinco hectáreas y un núcleo militar aquí donde nos encontramos es un núcleo militar que ya no es solo militar ahora es cívico militar y tiene setecientas cincuenta y siete hectáreas aquí funcionó desde hace mucho tiempo vamos a saludar también junto al comandante de la guarnición al comandante de este núcleo cívico militar de Guarumito vamos a saludar también está con nosotros pues como autoridad militar del plan Bolívar 2000 el comandante del CUFAN comando unificado de la fuerza armada el general de división Manuel Rosendo y todo el equipo de la guarnición del Táchira del CUFAN que dirige el plan Bolívar 2000 nuestro reconocimiento a su trabajo aquí en Guarumito se han concentrado esfuerzos el ministro Esqueda está con nosotros también el ministro de infraestructura han estado trabajando también aquí algunos entes de la vivienda para darle vida a nuevo Guarumito también está el ministro de energía y minas que ya se nos va dentro de pocos días irá a asumir la Secretaría General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y vamos allí a consolidar la OPEP y a defender el precio del petróleo fíjate como se ha venido cayendo lo que nosotros decíamos no, que incrementen la producción que incrementen la producción y nosotros siempre decíamos cuidado cuidado ahora he comenzado ayer estuve llamando al príncipe heredero de Arabia Saudita hoy voy a seguir insistiendo desde el rey Fad y el príncipe heredero saudita hasta el presidente Saddam Hussein el presidente Gaddafi Bouteflika vamos a abrir en batalla pues tenemos que salir a la batalla a defender los precios de nuestro petróleo si hubiera que recortar producción ahí estaremos para evitar que se vayan a desplomar los precios del petróleo y ahí hay gente que quiere que le regalemos el petróleo Ali que opinas tu de esto bueno efectivamente desde el lado de los consumidores durante mucho tiempo se culpó a la OPEP por los altos precios del petróleo y manipular el precio del petróleo pero hemos logrado demostrar suficientemente que la tarea no es solamente de la OPEP que también los consumidores deben hacer su aporte por eso saludamos como un hecho positivo el anuncio reciente del presidente Bush en el sentido de que son más las coincidencias entre productores y consumidores que las diferencias bueno vamos a llenar las diferencias estamos en desacuerdo con algo que él dijo que abramos las válvulas este año la OPEP abrió las válvulas incrementando la producción cerca de 4 millones de barriles diarios pero no solo la OPEP sino que otros productores también incrementaron producción y por eso hoy tenemos una sobre oferta en el mundo petrolero que unido a la venta de papeles por los especuladores ha provocado esta caída del precio al cual hacía referencia el presidente pero precisamente la tarea que tenemos por delante el gran desafío es la estabilización del mercado petrolero de manera que tanto los productores nosotros como los consumidores estemos seguros de cuál va a ser el futuro de los precios de petróleo y cada quien pueda ordenar sus economías sin el temor de que van a subir o van a caer abruptamente en este momento están cayendo pero con las gestiones que vamos a hacer ahora mismo en enero espero que logremos de nuevo estabilizar la situación porque siempre si al segundo trimestre de cada año cae la demanda y caen los precios en general para el año próximo vamos a tener un escenario de un menor crecimiento de la economía mundial y por consiguiente menor demanda y eso va a influir seguramente en los precios en niveles menores que los precios récords que tuvimos este año vamos a cerrar este año muy positivamente para Venezuela con una cesta que tiene como promedio 26 dólares con 40 centavos eso sin duda es un enorme alivio para la economía nacional y le da un margen de maniobra mucho mayor al presidente Chávez y a todos sus equipos para poder jugar con la enorme crisis con la economía mundial fíjate claro además del margen de maniobra es un asunto justo el precio como lo decíamos en la cumbre de la OPEP un precio un barril de agua mineral es mucho más caro que un barril de petróleo un barril de helado un barril de bronceador de champú de champú es mucho más caro que el barril de petróleo entonces aquí hay un aquí hay un juego que nosotros tenemos que terminar pues un juego de extremos y es la posición venezolana es la posición nuestra nosotros no queremos abrir un juego para que el precio de barril se vaya a 50 dólares que pudiéramos hacerlo pudiéramos hacerlo recortando pudiéramos hacerlo y hay muchos de nuestros colegas de la OPEP que quisieran hacerlo nosotros más bien hemos estado buscando el punto de moderación ¿verdad? esa ha sido nuestra lucha y el viaje por todos los países de la OPEP ajá pero también hay que alertar a algunos países que juegan en el extremo contrario que quieren es que el barril nosotros se lo sigamos regalando a 8 dólares o a 10 dólares así como nosotros no queremos que el barril se vaya a 50 dólares le pedimos también a aquellos países que hacen un juego escondido y muchas veces desleal ¿no? que nos abramos que juguemos limpio que juguemos limpio porque si no nosotros tenemos también nuestros recursos de liderazgo de consenso en la OPEP y en algunos países más allá de la OPEP para buscar entonces que el precio suba a unos niveles mucho mayores no lo queremos hacer pero exigimos al mundo un juego limpio para que como lo hemos propuesto nosotros los venezolanos y en la OPEP esa tesis ha logrado consenso haya una banda de precios que nos parece justa entre 22 dólares como mínimo y 28 como máximo creemos que es lo mejor como lo decía el ministro Alí Rodríguez pero ahora que te tendremos como secretario general de la OPEP pues estaremos adelantando con mayor firmeza nuestra estrategia de equilibrio y de precios justos para el petróleo bueno gracias Alí hemos estado también hablando con el gobernador de estos temas del interés del gobernador por la región me estaba comentando y ya me lo comentaba también hace unos días sobre el problema eléctrico los problemas eléctricos que tenemos en el Táchira y en el occidente del país la Uribante Caparo y todo el sistema eléctrico también lo hablé con el ministro Giordani hace unos días yo quiero también un comentario sobre este tema y sobre para que el Táchira pues reciba alguna información sobre cuál es la visión estratégica que tenemos para recuperar el potencial eléctrico y la normalidad pues en el suministro eléctrico tan necesario para la vida para el desarrollo humano el desarrollo económico e integral de toda esta región del occidente del país a Jorge el ministro Giordani con su gorra de caraquista perdón la gorra de la CBG la carga allí más respeto cervecería Caracas presidente no el Caracas usted está viviendo de las glorias pasadas pues sí señor y hay que vivir de las glorias porque el Caracas el año que viene creo que va a tener otro equipo bueno al Caracas le damos una felicitación de verdad y lo sentimos mucho como que tiene como que tiene soporte el Magallanes lo sentimos mucho por el Caracas profesor pero el año que viene será mejor ya a ver presidente fíjese el problema de la electricidad sobre todo en esta zona es un problema que nos preocupa y que hay que tomar acciones como lo hemos venido discutiendo con el con el doctor Rodríguez Araque en función del futuro y hay que ya tenemos una serie de proposiciones que las hemos estado discutiendo inclusive con usted en estos días para acelerarlos algunos procesos de la fuente de energía propia como son la fuente hidroeléctrica en esta zona sabemos que Guri está en el otro extremo del país y prácticamente llega aquí a la cola del Táchira y es por eso entonces que hay que poner nuevas fuentes en proceso y ya estamos estudiando una serie de medidas que una vez que usted las conozca pues la podrá notificar al país en la reactivación de este complejo del Uribante Caparo y todas las fuentes de generación que están en esta zona cuando uno tiene un centro focal como es Guri y queda esta extremidad en el Táchira y en el Zulia no hay duda que hay que crear fuentes alternativas sobre todo para el futuro porque la demanda va a crecer y la situación si bien es preocupante ahora lo puede ser más en el futuro si no tomamos medidas como lo hemos estudiado con el Ministerio de Energía y Minas para los próximos 3, 4 años y recuerde presidente aquellos que siempre decían que no habíamos salido de la recesión ya los problemas que vamos a tener en el futuro van a ser los problemas del crecimiento y la energía eléctrica es una de las fuentes básicas para que la economía pueda crecer entonces ya conversaremos con Ronald el gobernador el querido gobernador del Táchira y con el Ministerio de Energía y Minas para tomar esas medidas que seguramente van a aliviar esta situación en el futuro si gracias Jorge yo le decía a Ronald y así se lo digo a todo el pueblo del Táchira sus habitantes sus empresarios los inversionistas que tengan la plena seguridad que nosotros vamos a restituir lo más pronto posible esa normalidad pues en el suministro eléctrico a toda esta región ya tengo en mi mesa un proyecto estratégico me ha sido entregado por el ministro Jordani hace una semana se ha estado trabajando con el ministerio de Energía y Minas y hay un proyecto estratégico bueno que está asentado y apoyado y enmarcado en la ley que hicimos el año pasado la ley eléctrica eso hay que recordarlo así como hicimos la ley de telecomunicaciones todo todo es un proceso porque es que hay algunos críticos que uno los lee y dice bueno o es que no tienen idea de lo que es un proceso o es que bueno son malintencionados o no tienen la capacidad de profundizar en el estudio de un proceso todo tiene un comienzo una primera etapa y etapas sucesivas el año pasado en torno a lo que es la reactivación económica y de los diversos sectores del país por ejemplo nosotros en la primera ley habilitante hicimos la ley de telecomunicaciones para que objetivo estratégico reactivación de las telecomunicaciones bueno menos de un año después el país está viendo como ahí están lloviendo las inversiones internacionales en el sector de telecomunicaciones el crecimiento este año de telecomunicaciones se va a aproximar a que a un 18% aproximadamente vean ustedes han leído por prensa han visto las noticias de por televisión los medios de comunicación acerca del gran caudal de inversiones y la competencia de altísimo nivel que está conduciendo Conatel y ahí está Diosdado Cabello otro de los muchachos del 4 de febrero de 1992 que está cumpliendo un trabajo extraordinario con su equipo en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones cumpliendo con la ley se acabó el monopolio y están llegando las inversiones lo mismo hicimos con una ley eléctrica Venezuela nunca tuvo ley eléctrica solo un estatuto de cuando Juan Vicente Gómez hicimos una ley eléctrica para darle seguridad jurídica y ahora los reglamentos los reglamentos se aprobaron ya los firmé hace poco y fueron a Consejo de Ministros ¿no? Sí, bueno uno de los hechos más importantes que han ocurrido en este gobierno es que después de 100 años sin que hubiese una ley eléctrica se aprobó una ley de las leyes más modernas con que se cuenta en el mundo y que ha sido elogiada incluso en muchos escenarios donde hemos concurrido a discutir los problemas referentes a este sector ya se aprobó además el reglamento de manera que las reglas del juego están suficientemente definidas quedó completamente abierta a la inversión privada la parte de generación sigue regulada la parte de transmisión que es donde está el monopolio natural de la electricidad y la parte de distribución y referido a este caso de los Andes yo quisiera insistir un poco el gran proyecto que tenemos es conformar una empresa hidroeléctrica hidroandes de manera que también allí haya participación de la inversión privada y ya virtualmente está lista la licitación para el caso de la Vueltosa que es de los grandes rezagos que nos dejaron los gobiernos anteriores y que se habían convertido prácticamente en un problema sin salida además de las inversiones que se están haciendo para resolver los llamados cuellos de botella en transmisión que es el principal problema que está planteado en muchas regiones del país que están sometidas incluso a racionamiento como es el caso de los llanos y parte de los Andes así que creo que el año 2001 va a presenciar un fuerte arranque en el sector eléctrico así lo acaba de reconocer la Cámara de Electricidad Venezuela que acaba de INEL en una reunión que hicimos precisamente en el día de anteayer creo que hay muy buena el año 2001 año eléctrico podríamos declararlo así bueno año el empuje de todo lo que es la economía y la sociedad después que hemos hecho ya un piso jurídico no solo la constitución sino un conjunto de leyes que ahora vamos a continuar impulsando a través de la habilitante en su segunda entrega la segunda habilitante que ya comenzó a funcionar pero yo quería insistir en esto el asunto del proceso hicimos la ley eléctrica los reglamentos o el reglamento de la ley eléctrica que no existían así que aquí los inversionistas no sabían a qué atenerse y como no había ley pues tampoco había proyecto ahora tenemos el proyecto del Guri ya estuvimos hace una semana ya lo decía Jordani el Guri ahora se va a terminar había una infinidad de problemas se había parado por varios meses estuvo parada la construcción de Caruachi no esa nueva represa ya en el río Caroní ya se reactivó y para ello hemos hecho toda una labor de intermediación entre las empresas privadas que están trabajando allí con capital internacional los trabajadores los sindicatos allá está el general Rangel Gómez el presidente de la corporación venezolana de Guayana en coordinación con el ministro Jordani de planificación haciendo un trabajo extraordinario y ya la obra se ha reiniciado y se ha puesto al día han estado trabajando me decía Rangel hace poco inspeccionamos la obra están trabajando día y noche turnos seguidos se van cambiando por supuesto los trabajadores y se ha logrado poner al día porque hay que desviar el río antes del próximo invierno ya la obra está ya se le ve la cara a la represa pero una de las cosas importantes ahora en el año 2001 es que antes de que comience el invierno y el río suba de caudal el Caroní hay que desviarlo para darle paso pues al comenzar lo que es la represa ahora el asunto del Guri también hay otro proyecto que es de otra represa más arriba Tocoma el proyecto Tocoma eso depende de cómo vaya hay un proyecto estratégico ahora aquí en Occidente no había un proyecto estratégico ya lo tenemos y ya el ministro Jordán y el ministro Rodríguez han hecho pues algunas referencias solamente a este proyecto que tenemos ya en la mesa de discusión para decidirlo en los próximos días en las próximas semanas anunciarlo al país y estoy seguro porque hay muchísimas empresas nacionales internacionales que están a la espera de que se anuncie el proyecto para venir a invertir porque en la nueva ley de eléctrica la ley eléctrica se prevé la intervención de los capitales privados incluso en los mecanismos de generación eléctrica cosa que antes no existía pues generación en la distribución etcétera bueno así que ese es otro ejemplo de lo que es el proceso de reactivación de la economía de las inversiones el otro ejemplo que yo quiero traer a colación es el caso de las minas la ley de minas también la hicimos el año pasado en la ley habilitante aquí no había ley de minas eso era un relajo una anarquía y se está ordenando poco a poco si es que hemos recibido un país anarquizado por todas partes ahora el último trimestre estuve viendo los papeles de la reactivación los números de la reactivación y del crecimiento económico el sector de minas creció 18% en el último trimestre y en el año va a terminar en un promedio por encima del del promedio del crecimiento nacional del crecimiento de la economía las inversiones en oro en aluminio allá están las empresas francesas la empresa Pechinei hace unos días también firmamos estuvieron firmando y firmamos el acuerdo de inversiones de la empresa Pechinei una asociación estratégica para impulsar el sector aluminio Venezuela es el primer productor de aluminio de Suramérica y con un potencial gigantesco y con unas ventajas comparativas y competitivas extraordinarias que no se habían sabido utilizar aquí lo que pensaban era privatizar el bloque del aluminio no, no, no nosotros no somos contrarios a la inversión privada pero no queremos privatizar ni vender nuestro complejo aluminico bienvenidas las inversiones bienvenidas a competir bienvenidas para incentivar el empleo y la reconstrucción del país pero dentro del esquema señalado por la constitución bolivariana de Venezuela bueno por cierto hablando de inversiones estuve leyendo y veníamos comentando con Adina Bastidas también tenemos aquí con nosotros a la doctora Adina Bastidas economista quien es nuestra representante en el banco interamericano de desarrollo desde hace un año veníamos comentando con la doctora Bastidas Adina fíjate tú lo que dice el presidente del Citibank y hombre del año hombre del año de qué de dónde de Washington Post no 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 sé hombre del año no sé de qué institución porque hay medios de comunicación que pero bueno lo más importante es que Philip Enríquez presidente del Citibank hoy sale esto en el Nacional en el Cuerpo F dice al gobierno le hace falta una presentación y mi propuesta es que la hagamos juntos dice Philip en Venezuela hay una política económica racional pero el gobierno no ha articulado un mensaje para que se le entienda formarse una percepción de las cosas a través de los titulares de prensa y opiniones interesadas es un error entonces dice acá acepté porque estoy convencido de que Venezuela es una buena oportunidad y mi trabajo es convencer a la casa matriz de que esta franquicia puede crecer y aquí una serie de declaraciones de declaraciones que denotan bueno el conocimiento que tiene esta gente sobre la realidad venezolana ¿qué opinas tú Adina que estás en Washington y has tenido tanta información allá en esa capital de los Estados Unidos sobre el proceso venezolano cómo nos ven por allá tú que eres economista de tanta experiencia profesora universitaria estudiosa trabajadora de este proceso mujer de este proceso revolucionario Adina Bastidas gracias presidente bueno ¿cómo nos ven en Washington? bueno últimamente hemos venido teniendo buenas expectativas desde allá inclusive recientemente en el en su documento de fin de año que nos entregó el doctor Enrique Iglesias presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ya reconoce ante el directorio del BID reconoce el crecimiento de la economía venezolana y la lucha que ha tenido Venezuela en combatir la inflación eso es muy importante en un organismo multilateral como este un organismo triple A que es muy oído fundamentalmente en esos organismos financieros el Banco Interamericano de Desarrollo a ver el Banco Interamericano el Banco Interamericano de Desarrollo sí que tiene un papel muy fuerte en todo lo que son estos organismos financieros es triple A casi grande liga un organismo triple A exactamente sí entonces es muy importante que ellos reconozcan esto de todas formas en Washington sí hemos venido dando una pelea las personas que estamos allá presentes en difundir lo que se está haciendo en Venezuela este año en el mes de febrero me invitó el Colegio Interamericano de Defensa de Washington ubicado en Washington ah el colegio ahí estuve yo chica pichando ajá ahí jugamos con cómo se llama el general que está allá Thompson sí exactamente a presentarle una visión de los resultados a la economía venezolana del año 99 y en la conferencia se dictó para los grados de coroneles hacia arriba fue muy importante de toda América de toda América sí de toda América exactamente entregar esa visión de lo que está haciendo el gobierno venezolano vía lo económico y vía lo social e incluimos el papel que están jugando los militares en el plan Bolívar 2000 fue muy bien acogido por los ¿qué preguntas te hicieron los militares del continente Adina? bueno estuvieron justamente preguntando sobre ese papel de los militares venezolanos en el papel de ayudar a esta crisis social e inclusive a la crisis económica y al desarrollo en la búsqueda del desarrollo del país los militares del continente así me consta reconocen el papel que juega la fuerza armada venezolana por la paz por el desarrollo y por la integración bueno Adina Bastida Adina Bastida fíjate Adina hay que reconocer que la labor de Adina ha sido extraordinaria desde hace un año y un poco más que tiene como directora ejecutiva del por Panamá y Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo porque son dos sillas conjuntas ella es representante de Venezuela pero al mismo tiempo de Panamá y ha estado haciendo un buen trabajo extraordinario trabajo Adina es economista graduada en 1976 en la UU UCB de la Universidad Central de Venezuela economista hay unas cosas que Adina ha logrado allí por ejemplo fíjense ustedes unos créditos que se han aprobado este año todos orientados al desarrollo del país en función de nuestras prioridades de nuestro enfoque sin aquí no hay ninguna imposición en eso el BID es muy respetuoso de nuestras decisiones nuestras solicitudes ahí está el buen amigo Enrique Iglesia por ahí anda la Fuerza Aérea patrullando la frontera estamos en zona fronteriza estamos a pocos kilómetros de la frontera de la línea fronteriza con la República de Colombia estamos a cuántos kilómetros estamos a muy pocos kilómetros tres kilómetros tres kilómetros tres me dice bueno la línea fronteriza es curva en algunos tres kilómetros en otros siete kilómetros pero estamos muy cerca de la línea de frontera con la República de Colombia y como sabemos que nos están oyendo en Colombia pues también vaya nuestro saludo bolivariano al noble pueblo colombiano a su gobierno a sus instituciones y pedimos a Jesús y a Dios por la paz en Colombia que será la paz también y la integración para Venezuela pero hablamos Adina de estos créditos que se han logrado un crédito para ciencia y tecnología de 200 millones de dólares ¿no? eso fue un acuerdo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología allá van los muchachos ¿qué aviones están pasando ahí? F-16 Fariña ¿será? asómate a ver de aquí nos vemos parece un F-16 nos están sobrevolando los muchachos de la Fuerza Aérea y este es un saludo para Venezuela de la Fuerza Aérea Venezolana de la Fuerza Armada de Venezuela ellos siempre andan por ahí de día de noche patrullando la frontera con sus aviones con su bandera venezolana cruzando los cielos soberanos de la patria que Dios les bendiga muchachos vamos a darle un aplauso a esos muchachos de la Fuerza Aérea que andan cruzando nuestro cielo garantizando nuestra soberanía que Dios les acompañe por esos cielos de Venezuela allá van hicieron una demostración extraordinaria el pasado 10 de diciembre allá en la base aérea libertador en Maracay 100 aviones volando en ese pequeño espacio desde aviones Hércules lanzando paracaidistas hasta aviones F-16 haciendo disparos reales es decir es una de las fuerzas aéreas más avanzadas de todo el continente americano lo digo sin que me quede nada por dentro bueno 100 millones 200 millones de dólares para ciencia y tecnología también también el otro crédito de para el programa de los niños y adolescentes por 50 millones de dólares Adina eso fue hace poco ¿no? eso fue sí ese proyecto lo aprobamos ahorita el 20 de diciembre en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo es muy importante señalar esto ¿no? este documento fue aprobado sin una pregunta por parte del directorio porque cuando el presidente habla y señala que el vino respeta es un respeto que nosotros hemos trabajado muchísimo en estos 15 meses que tenemos en el Banco Interamericano de Desarrollo allá en Washington y hoy en día sentimos que nos respetan ¿no? ¿tú hablas en inglés? sí sí hoy en día sentimos que nos respetan muchísimo esa silla es muy respetada ahora este crédito bueno sin una pregunta por parte del directorio inclusive fue avalada por la misma silla de los Estados Unidos que es el accionista más grande del Banco Interamericano de Desarrollo como un proyecto bien elaborado bien llevado al cual inclusive enviaron un mensaje ellos mismos a las autoridades venezolanas que le dijésemos que había sido muy bien revisado por sus autoridades que fundamentalmente es la gente del Tesoro y le dieron lo vieron como un bien agraude el mayor de los éxitos para los niños y los adolescentes esto forma parte de nuestro proyecto por allá está William Fariña también el proyecto de los niños de la patria el proyecto por la restitución de la dignidad para todos los venezolanos lo que decía el padre Gaso también es devolverle al pueblo lo que le robaron durante tanto tiempo es darle dignidad a los venezolanos William Fariña es el viceministro de Desarrollo Social y ha tenido mucho que ver con este trabajo por los niños junto con Marisabel no pudo venir tuvo algún problema pequeño de salud y se quedó de reposo en el día de hoy pero envió un saludo a todos y han estado trabajando todo lo que es el Ministerio de Desarrollo Social la Fundación del Niño todos los equipos de Trabajo a William ¿qué te parece esto? y esto es parte del apoyo para el proyecto para darle dignidad de restituirle a todos los niños de Venezuela a todos los adolescentes de Venezuela efectivamente Presidente el trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido un trabajo bastante intenso un trabajo muy serio ha habido un reconocimiento de ello de la seriedad y la formalidad con que hemos venido trabajando tanto en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social como la Fundación del Niño y todos los comisionados del Banco acá en Venezuela esto forma parte de esa búsqueda del desarrollo cuando nosotros llegamos acá a Guarumito nos dimos cuenta de ese espíritu de progreso que existe pero eso tiene que estar asociado directamente al desarrollo humano y al desarrollo de la familia y eso tiene que ver con los valores tiene que ver con el crecimiento integral de la personalidad por supuesto de todos los miembros de la familia y en especial de los niños de los niños niñas y adolescentes que es una de las metas que nos hemos trazado y que poco a poco lo hemos venido logrando bien gracias William fíjate que este año una de las cifras y de los logros sociales es que hemos reducido la desnutrición infantil en aproximadamente un 10% según todos los indicadores que hemos estado midiendo ahí vamos poco a poco la crisis social es la más terrible de las crisis esa miseria extendida por todas partes tanta gente no es lo mismo la pobreza que la miseria nosotros somos pobres y moriremos pobres pero una yo fui un niño pobre pero no vivíamos en la miseria lo que queremos es que haya una clase media un pueblo que viva con dignidad no queremos ser ricos creo que dijo Jesús un día padre Gaso corríjame si soy muy radical pero creo Cristo era más radical que todos nosotros juntos Cristo dijo un día que para un rico era sería más difícil para un rico entrar al reino de los cielos que para un camello pasar por el ojo de una aguja ah padre no es así Gaso así es así lo dijo es textual textual y no es ninguna interpretación no es ninguna metáfora claro que después nos han explicado que no es el que no es el el ojo de una aguja porque entonces estarían condenados los ricos al infierno no y Jesús no quiso condenarlo él hablaba de la aguja que era una puerta como es padre no no dan la interpretación lo que quiere decir es que es muy difícil que un rico se convierta lo que quería darles una bofetada a ver si se daban cuenta quería salvarlos pero cambiándoles el corazón pero que difícil es cambiar el corazón a los ricos que no es el ojo de una aguja entonces estarían condenados los ricos al infierno y Jesús no quiso condenarlo él hablaba de la aguja que era una puerta como es padre no no dan la interpretación lo que quiere decir es que es muy difícil que un rico se convierta lo que quería darles una bofetada a ver si se daban cuenta quería salvarlos pero cambiándoles el corazón pero que difícil es cambiar el corazón a los ricos cuando creen que lo tienen todo que lo pueden todo y la vida también dice ellos lo tienen todo por eso no entienden nada y eso a eso lo dice la biblia padre yo no leí esa parte voy a releer esa parte no es que es muy difícil es el el salmo más largo de la biblia al 519 ahí dice esa frase lo tienen todo por eso no entienden nada 119 y parece que aquí también en Venezuela los ricos parece que no entienden nada de lo que está pasando o tampoco no les interesa entender de todos modos vamos a hacerles un llamado padre a nombre de Jesús ¿verdad? vamos que para que se salven que nazca en el corazón de los ricos de todos ¿no? porque viene a salvar a todos Jesús se dejaba invitar por los ricos por todos pero siempre les decía la verdad Saqueo fue el primero era aquel rico que le invita a su casa y le critican porque va a su casa pero nada más que entra en su casa Saqueo le dice señor la mitad de todos mis bienes es a los pobres y de la otra mitad si he defraudado a alguien le devuelvo cuatro veces y como había defraudado porque aquí el rico no se enriquece sin defraudar a los demás se quedó sin nada pero se quedó con Jesús y se quedó con el hombre ajá dando ejemplo ¿verdad? bueno Bolívar Bolívar padre que nació rico anoche me regalaron un libro un libro sobre Bolívar y su pensamiento la editorial Planeta nos ha enviado de regalo agradezco mucho ese regalo pensamientos de Bolívar y creo que se dedicó la editorial Planeta a extraer pensamientos de Bolívar poco conocidos porque usted sabe que la historia también no las han falsificado o no las han enseñado a conveniencia y hay pensamientos de Bolívar que se estaban escondidos ahora están saliendo ¿no? Bolívar en una ocasión le escribió a alguien no, no no siga usted defendiendo mi propiedad de las minas de Aroa yo moriré como nací desnudo y así lo hizo entregó todo todo lo que tenía lo que había heredado sus esclavos sus haciendas y sus minas por la libertad y por la dignidad del pueblo venezolano hay que recordar también a Bolívar en este mes de diciembre aniversario de su desaparición física bueno padre bueno estábamos hablando de Adina Bastidas ¿no? y este crédito de los niños los adolescentes y otro crédito Adina que hemos logrado gracias entre muchas cosas a tu trabajo 20 millones de dólares más para la agricultura explícanos un poquito este es un crédito ya que estamos en zona agrícola ¿no? este es un crédito que es justamente para la parte de riesgo de aquí Estado Miranda y va a también estar parte del Estado Tachir el Tachir está incluido en este crédito claro sí lo importante de este trabajo que ha sido un trabajo en equipo yo tengo que resaltar y señalar el gran apoyo que hemos tenido en este trabajo del Ministerio de Planificación y Desarrollo Ministerio de Finanzas del Ministro de Ciencia y Tecnología de William y de todos los equipos que están trabajando aquí en Venezuela para lograr estos resultados que tenemos bien este crédito de agricultura llegará en los próximos meses seguramente sí ya para los estos próximos meses debemos de firmarlo tanto el de los niños como el de agricultura ya debemos de firmarlo de acuerdo y parte de eso viene para el Tachira para el rescate de la agricultura que este es un un estado potencialmente agrícola y también se está trabajando con la emergencia reorientando cinco proyectos en la emergencia que estamos viviendo exactamente si eso fue el trabajo que iniciamos el año pasado cuando la emergencia de Vargas y cuando nosotros llegamos al BIDA encontramos una cartera que realmente no respondía a ninguna estrategia de desarrollo del país entonces aprovechando que habían allí algunos créditos que tenían mucho que ver con elementos que debíamos atender para la emergencia entonces reorientamos discutimos con el BID del ministro de planificación y desarrollo se discutió con el BID la reorientación de parte de esos créditos para atender la emergencia bueno muy bien ese es un trabajo de reorientación de créditos en función del proyecto del país de la Venezuela nueva y de las necesidades reales que tenemos bueno a Dina Bastidas como ya les dije economista de la Universidad Central de Venezuela dentro de su yo recuerdo yo conocí a Dina tú recuerdas Ronald la conocimos el mismo día fue en Yare allá donde tanto aprendimos el mismo día que conocí a Jordani y a Navarro no Navarro tú fuiste esa vez ¿no? no tú no entraste no te dejaban entrar porque tú andabas eras peligroso eras más peligroso que Jordani recuerdo que Jordani no lo dejaban entrar porque en la lista de los visitantes habían colocado Jordano Jorge Jordano y como no cuadraba una I con la O pues lo tuvieron como unas tres horas no Jordani parado bajo el sol yo no recuerdo qué fecha era esa el más o menos el 26 de abril de 1993 presidente 26 de abril de 1993 ahí nos conocimos porque ellos tenían un equipo de una comisión de investigación de la Universidad Central de Venezuela que desarrolló una propuesta alternativa para el país todo un proyecto en lo económico en lo político en lo social yo incluso recuerdo que esa discusión la hicimos Ronald allá en el patio en Yare debajo de unas matitas y Adina Bastidas era la coordinadora fue la coordinadora de ese equipo donde estaba Jordani estaba Navarro el ministro Navarro estaba el padre Gaso estaba Mendoza Potelá por la parte petrolera con Francisco Mieres nuestro embajador en Moscú cómo estará Francisco en Moscú y Mendoza Potelá está de de embajador también en Arabia Saudita ellos están en su ámbito en su petróleo no estaba también en esa comisión coordinadora que presentó una propuesta alternativa al país en 1993 un grupo grande de estudiosos en todas las áreas estaba también Juan de Jesús Montilla nuestro actual embajador en Pekín allá en China ¿quién me falta? había un grupo grande de ¿quién? ah Diego Luis Castellanos actual presidente del Banco Central de Venezuela y yo debo debo reconocer que esa fue una propuesta muy muy buena una excelente propuesta claro que no fue acogida por ningún órgano del poder de aquel momento pero que nos sirvió de mucho a nosotros en nuestros estudios en Yare y continuamos después trabajando y de ahí fuimos extrayendo muchas ideas que después conformaron la agenda alternativa bolivariana en 1995 Jorge tú te ríes con esa picardía de la agenda alternativa bolivariana ¿por qué? ¿te acuerdas del capitán Aguilarte y cómo sacamos esa agenda nosotros una madrugada? tres días trabajando duro presidente ustedes porque yo pedí cacao en ese momento no 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 digas eso lo que pasa es que el ensamblaje de la agenda yo recuerdo que estaba comenzando el acto de presentación de la agenda en el parque central y ya yo estaba hablando y todavía no habían terminado de compaginar el librito porque no teníamos ni plata para pagarlo eso quedamos endeudados con algunos amigos para poder presentar al país lo que fue la agenda alternativa bolivariana que fue bueno muchas ideas de esta Adina también trabajó en esto Adina Bastida y fue nuestra propuesta alternativa a la llamada agenda venezuela que presentó Caldera en aquel año y que fue el bueno la última estocada al sufrido pueblo venezolano bueno recuerdos pero es el mismo camino desde Yare vienen estas cosas y mucho antes por supuesto bueno luego Adina coordinó también la jornada juicio a la apertura petrolera en 1996 y la introducción de una demanda en la entonces corte suprema de justicia por inconstitucionalidad de la apertura petrolera ese fue otro buen trabajo que se hizo y fue coordinado por Adina Bastida luego estuvo cuatro años de coordinadora en el vicerrectorado administrativo de la UCB siendo rector nuestro amigo Trino Alcides Díaz hoy con claro el actual superintendente nacional tributario bueno Adina Bastidas gracias por tu trabajo aquí vamos en el mismo compromiso una revolucionaria carta cabal y yo les presento a la nueva vicepresidenta de la república Adina Bastidas para que la vayan conociendo y ahora que Isaías Rodríguez se nos va a la fiscalía pues yo le he pedido a Adina que deje su silla en Washington y se venga a su silla en Caracas me hacía falta me hacía falta estar aquí bueno un saludo me hacía falta estar aquí claro un saludo para el pueblo de Venezuela para este pueblo tan noble y tan solidario que es gracias al presidente por la confianza y bueno ratificar nuestro compromiso con este proceso que siempre lo hemos tenido este es un compromiso de años en el cual siempre buscábamos profundizar la democracia venezolana por la vía de la participación de nuestra gente nos sentimos felices cuando bajo la conducción del presidente Chávez hemos venido logrando estos aspectos en lo político y el compromiso se profundiza ahora en lo económico y en lo social en los logros que hemos venido obteniendo en lo económico como ya lo señalamos ya reconocidos afuera de nuestras fronteras y en lo social también ahora venimos con fuerza y a continuar por supuesto lo que había iniciado el actual vicepresidente de la república el doctor Isaías Rodríguez una feliz navidad para todos un feliz año y gracias a todos y ratificación de nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela gracias bueno Adina Adina Bastida ¿qué te parece Teresita? tenemos vicepresidenta tenemos vicepresidenta Teresita ¿qué te parece? mujer qué bueno es mujer ah por mujer qué maravilla bueno además además pero mujer y entregada de lleno al proceso revolucionario desde hace no digamos que muchos años porque Adina es una muchacha ¿no? como ya la han visto desde hace años nos consta su entrega y como ella lo decía estamos entrando a una nueva etapa el ciclo político se ha cerrado un ciclo político no el ciclo un ciclo político se ha cerrado con esta reciente designación de autoridades del poder ciudadano así que tenemos un poder ejecutivo un presidente gobernadores alcaldes concejales juntas parroquiales un poder judicial un nuevo tribunal supremo de justicia y yo aprovecho para felicitar y reconocer el trabajo que ha hecho la asamblea nacional los comités de postulaciones y la selección amplia que se hizo del nuevo tribunal supremo de justicia felicitar a su presidente ratificado el doctor Iván Rincón Urdaneta y todos los miembros de ese nuevo tribunal supremo de justicia así como los miembros del poder ciudadano el fiscal general el doctor Isaías Rodríguez sé que va a ser un gran trabajo Isaías es un hombre un eminente venezolano cumplió una gran tarea en esta transición en este año tan difícil al frente de la vicepresidencia de la república y gestionando tantas cosas anoche estaban haciendo un consejo de ministros extraordinario para apurar alguna decisión y lograr el pago del bono de los 500 mil bolívares antes de fin de año faltaba una decisión faltaba firmar algún papel y bueno ahí estaba Isaías junto con los ministros trabajando y dándole soluciones a tantísimos problemas ahora pues felicitaciones a Isaías y estoy seguro repito que va a ser un tremendo fiscal que va a garantizar el cumplimiento de la constitución nacional porque como él lo ha dicho Isaías no tiene compromisos ni personales ni partidistas con nadie como no tenemos ninguno de nosotros ni personales ni partidistas es un compromiso con el país es un compromiso con lo que hemos logrado hasta ahora porque hemos logrado esta constitución hemos logrado echar abajo un régimen viejo antiguo perverso corrompido y estamos pariendo un nuevo régimen nuestro compromiso es con esta nueva Venezuela así que bueno Adina mucha suerte como tú misma lo decías se trata de avanzar ahora para profundizar algo que es esencial en la revolución es el aspecto la consolidación económica el desarrollo económico productivo este año vamos a terminar con indicadores económicos muy positivos mejor de lo que aspirábamos no vamos a adelantarnos porque tenemos una cadena nacional esplendorosa de no sé cuántas horas el 30 de diciembre estuve a punto de hacerle el 31 pero me convencieron que no estuve a punto de comenzar a las 8 de la noche el 31 y terminar como a las 2 de la mañana pero me convencieron Teresita no te preocupes no te preocupes no te des mala vida la vamos a hacer el 30 que es sábado pero lo que todavía no he decidido es el aló presidente aló presidente es el domingo el domingo 31 entonces pudiéramos hacerlo depende de lo que haya esta semana si sentimos la necesidad de comunicarnos con el país el domingo 31 lo haríamos pero ya lo informaremos en el transcurso de la semana pero el 30 en la noche tendremos una cadena nacional y en esa cadena pues vamos a hacer un resumen de lo que ha sido el año 2000 y el relanzamiento pues del proyecto para el 2001 en lo económico pues tenemos unas cifras bastante positivas como ya el mundo ha comenzado a reconocerlo la inflación el crecimiento económico la tasa de desempleo cayendo el equilibrio cambiario las tasas de interés el equilibrio fiscal casi eliminamos el déficit fiscal en estos menos de dos años de gobierno pero claro que eso apenas es un pequeño logro se trata ahora de impulsar con firmeza con más fuerza con mayor precisión el desarrollo económico real el impulso de la producción los planes de desarrollo el impulso social la deuda social la lucha contra la pobreza la generación de empleo es decir relanzar ahora sobre un piso mucho más sólido todo el proyecto esencial de la revolución en lo económico y en lo social y allí tendremos pues a la vicepresidenta ejecutiva de la república a partir de los próximos días Isaías será juramentado me informaron que el 26 será juramentado como fiscal y así que en los próximos días pues yo tendré el honor la alegría el placer y la dicha de juramentar como vicepresidenta de la república a esta gran venezolana una luchadora social de muchos años una mujer de altos quilates Adina Bastidas bienvenida y que Dios te acompañe y nos acompañe en este compromiso por Venezuela bueno estaba viendo acá ya se me perdió el artículo de todos modos son los detalles de los deberes del vicepresidente a nivel constitucional pero más allá de ello hay todo un compromiso con este proyecto con este proceso bueno Guarumito ahí está la gente está afuera son las 12 del mediodía ¿hay alguna llamada? ¿tenemos llamadas? no tenemos llamadas presidente por problemas técnicos pero si vamos a hacer un pase con la unidad móvil a la unidad móvil a ver qué dice la gente afuera a ver qué dice la gente afuera aprovechamos el momento mientras Teresa se ubique afuera para saludar desde aló presidente a la radio emisora cultural del Táchira quien cumple 30 años de incesable labor en función del bienestar social de la educación de la comunidad y decidió cambiar su nombre a Vital 1190 en la emisora cultural del Táchira hacemos un gran reconocimiento le hemos dado mucho apoyo desde Radio Nacional de Venezuela siempre han estado con nosotros transmitiendo los noticiarios y también el aló presidente hay que hacer un reconocimiento al al esfuerzo y este éxito logrado en el relanzamiento de esta radio difusora cultural del Táchira emisora cultural hacia una nueva era estuvo de aniversario además ¿no? ahora tiene un nuevo nombre Vital 1190 amplitud modulada emisora cultural del Táchira es el nuevo nombre que recibe repito Vital 1190 AM felicitaciones es una radio que estará dedicada al soberano al pueblo del Táchira y estará como está siendo dirigida y coordinada por el ejecutivo regional bajo la dirección del gobernador Ronald Blanco La Cruz esto es muy importante para la labor educativa la labor la labor cultural la información al pueblo del Táchira sobre tu gestión Ronald sobre sobre los logros sobre los problemas comunicarse con la gente que la gente se comunique con su gobierno y con la sociedad toda a través de esta emisora Vital 1190 amplitud modulada felicitaciones a esta emisora y a todo su equipo de gerencia de dirigentes de periodistas de reporteros están con nosotros hoy transmitiendo a lo presidente desde Guarumito correcto presidente ahora hacemos contacto entonces con Teresa Maniglia que se encuentra con nuestra unidad móvil en la parte de afuera de esta sala de reuniones Teresa adelante si efectivamente gracias a Roberto Ruiz presidente estamos en compañía del joven Franklin Bahamonde Franklin lo escucha el presidente bueno buenos días hola Franklin hola buenos días Franklin muchas gracias en nombre de toda la comunidad de Guarumito y en nombre de todos los vecinos adyacentes realmente estamos muy contentos con la labor que se está haciendo acá y con la gran coordinación que hay entre instituciones para lograr todo esto que tenemos acá hasta ahora estamos muy agradecidos queremos presentarle a través de la cooperativa Horizonte Andino todos los proyectos de nuestra comunidad que se han logrado a través de mucho esfuerzo y durante estos 11 meses que tenemos acá cumplidos el señor Orlando Cáceres le va a hacer la presentación de todos estos proyectos posteriormente ustedes tienen una cooperativa realmente en nombre de la comunidad muchas gracias estamos muy contentos con todo lo que se está viviendo todo lo que acá se está haciendo y esperamos cumplir con el compromiso que tenemos con usted de ser la comunidad piloto de Venezuela queremos ser quienes demos el ejemplo de que las cosas unidos si se puede de que bien organizados si podemos salir adelante de que con tesón con trabajo con esfuerzo si podemos ser valerosos bueno gracias a ustedes hermanos de verdad ya recibiremos todas esas propuestas yo quiero felicitarlos a ustedes por esa paciencia esa perseverancia esa perseverancia ha nacido un nuevo guarumito ahora con ustedes que han venido a ser ahora un factor más de desarrollo con una gran fuerza moral una gran disposición al trabajo a la unión y ustedes van a ser ya lo son ustedes son un modelo de la Venezuela nueva así como Pueblo Guri que está en el otro extremo donde estuvimos antier nada más con esa comunidad aquí están haciendo ustedes grandes esfuerzos ya han logrado miren sé que están haciendo a través de una carpintería están haciendo puertas están haciendo ventanas que ya están siendo colocadas en el mercado de la vivienda están haciendo ropa alimentos procesando la leche están comenzando a ampliar el esfuerzo agropecuario es decir es un ejemplo es un modelo de la Venezuela nueva tenemos cierta cantidad de terreno sembrado en yuca parchita ¿tú eres de dónde hermano? yo soy de Vargas ajá fíjate tú yo vengo del estado Vargas ¿qué edad tienes tú? yo tengo 29 años ¿cómo es que te llamas? perdóname Franklin Bahamonde Franklin Bahamonde tienes 29 años ¿y tú qué hacías en Vargas? ¿en qué trabajabas Franklin? maestro de construcción maestro de construcción ¿y ahora aquí qué estás haciendo? bueno aparte de ser el dirigente de la comunidad trabajo en la bloquera y trabajo en la carpintería en los ratos libres ¿tienen una bloquera? sí tenemos una bloquera ¿cuántos bloques? es una cooperativa de construcción este por ahora tenemos estamos trabajando con un pequeño crédito que nos dio Corpo Zulia estamos esperando un crédito que nos ofreció la gente de FAMPI para comprar una ¿la gente de dónde? de FAMPI FAMPI sí yo creo que el gobernador está allí a su lado aquí está el gobernador ok bueno el gobernador nos entregó una carta compromiso a cinco cooperativas donde se nos va a entregar unos créditos me parece que el monto total es de 106 millones de bolívares bueno eso es para la bloquera sí le recordamos que por favor estamos esperando esos créditos deben llegar seguramente a comienzos del año ese es el crédito por la gobernación lo de Corpo Zulia si les llegó ya sí Corpo Zulia está trabajando en parte agrícola y está trabajando también en la parte avícola se está construyendo un galpón dos galpones para apoyo ya y realmente yo tengo fíjate aquí han hecho un gran trabajo yo estoy viendo por aquí a Gilberto Buenaño allá paradito en la esquina el viceministro de planificación que también ha hecho un gran trabajo con ustedes ajá dime le damos las gracias al viceministro porque realmente la gente que está aquí se ha portado muy bien con nosotros y está trabajando muy bien es un ejemplo de coordinación que cada día estaremos afinando más Buenaño se le está poniendo la chiva blanca ya de tanto trabajar por aquí por allá porque anda por todo el país ahora es un ejemplo digo yo de coordinación donde está el gobierno nacional con los ministerios del área respectiva la gobernación Corpo Zulia la alcaldía también que se ha sumado a contribuir el cuerpo de ingenieros del ejército el plan Bolívar 2000 la oficina coordinadora de servicios agropecuarios de la fuerza armada hay bastantes instituciones trabajando en Guarumito y por eso vemos como Guarumito se está levantando como un nuevo Guarumito fíjate aquí tengo ajá dime dime quería aprovechar la oportunidad para agradecer al general García Carneiro que nos ha apoyado muchísimo también acá en la comunidad nos ha apoyado mucho con el proyecto Avispa actualmente la carpintería ¿tú estás metido en el plan Avispa? sí ah porque tú eres bloqueo digamos que sí como coordinador de la comunidad y como trabajador acá en la carpintería en los ratos libres estamos haciendo ahorita unas puertas ¿cuántas puertas hacen ustedes por día o por semana? tenemos capacidad para realizar de 45 a 90 puertas entamboradas diarias ¿diarias? diarias sí ah pero tienen una capacidad ya respetable ¿no? sí con un costo de 27 mil bolívares y un piquito por puertas por puertas sí entamboradas sí señor ¿y cuántos bloques hacen en un día? bueno por ahora estamos haciendo cerca de 500 bloques esperando la máquina ponedora de bloques que nos daría una capacidad de 9 mil bloques diarios esto es muy importante lo que estamos oyendo a toda Venezuela se lo digo porque por ahí va el camino a la solución además de la la construcción de viviendas que seguiremos haciendo seguiremos impulsando a través de los entes del Ministerio de Infraestructura el INAVI Fundabarrio Vivienda Rural Fondura etcétera pero eso no es por ahí ese no es el único esfuerzo hay un esfuerzo que es mucho más importante que es la autoconstrucción de viviendas esas pequeñas empresas de bloqueras de carpinterías que ustedes mismos van haciendo es lo único que nos permitirá avanzar mucho más rápido para satisfacer la gigantesca demanda de viviendas que tenemos en todo el país yo pongo como ejemplo el plan avispa ya lo habíamos comentado y ahora que tú me estás nos estás diciendo esto pues fíjense ustedes ellos mismos están haciendo los bloques las puertas y por supuesto la vivienda sale más barata y es la misma comunidad la que se emplea se genera trabajo mano de obra trabajo comunitario cooperativa por ahí va el camino del nuevo sistema socioeconómico de Venezuela ¿alguna otra información hermano? sí, bueno aparte de eso también quería acotar algo de que hemos logrado una fusión con la gente de acá de la zona estamos tratando de crear un comité de desarrollo de Guarumito donde están se están integrando ingenieros técnicos de la zona y vamos a comenzar a trabajar en proyectos para el desarrollo de Guarumito posteriormente se los haremos llegar a usted o a quien o a quien deba hacersele llegar también tenemos una muy buena relación con la alcaldía de la Fría García de Evia estamos en conjunto con ellos de hecho aquí tenemos al concejal Willington Willington Baitier que es uno de los concejales más jóvenes Willington debe ser Maracucho Willington por el nombre Maracucho estábamos planteando tratando de plantearle a usted también la necesidad que hay en la zona de crear una universidad él le va a decir unas palabras posteriormente también una universidad sí aquí está el concejal presidente ajá mira y aquí está el ministro Navarro está pendiente siempre ahí pelo el ojo y paró la oreja a ver qué nos dice Willington señor presidente muy buenas tardes hola Willington cómo está ya cuando son las 12 y cuarto de verdad en nombre de la comunidad del estado Táchira reciba un cordial saludo cuando hoy 24 de diciembre anhelamos a las 12 de la noche se cumple 2000 años del nacimiento del niño Jesús y aprovechando la oportunidad para agradecerle de todo corazón y con mucho cariño desde aquí de Guarumito los hermanos porque desde que vienen de Vargas como ellos dicen en su eslogan aquí estamos y aquí nos quedamos la alcaldía de la fría junto con García de Evia junto con el alcalde el doctor Ivan Rincón estamos trabajando mancomunadamente muy solidario con los amigos Guarumito en esta oportunidad señor presidente usted que ha sido una persona siempre amigo de la educación siempre amigo de los niños anhelamos como siempre dándole continuidad que esos proyectos permanezcan constantes y que la comunidad de Guarumito anhela sobre todo un gran proyecto señor presidente que es el de establecer un núcleo universitario en García de Evia un núcleo universitario bueno vamos a tomar nota de esto aquí está el ministro Navarro tomando nota ¿no? de esa solicitud para que la estudiemos claro que eso requiere un estudio de la diagnóstico y ya responderemos luego más adelante aquí tengo aquí tengo un proyecto ¿verdad? de un estudio de posgrado sobre la factibilidad y las expectativas de estudios superiores que se presentan en esta zona norte del estado Táchira venimos trabajando desde hace tres años y medio y hoy gracias a Dios y como regalo de niño Dios que usted nos da y gracias al señor todopoderoso porque nunca la persona cuando obra bien siempre le va bien le pedimos enormemente y de verdad con mucho carácter de humildad en nombre de la juventud porque la juventud se está haciendo presente señor presidente en función de ese proyecto revolucionario y bolivariano que usted presenta aquí ok fíjate tú fíjate tú hermano óyeme lo que te quiero decir el ministro Navarro yo quiero que tú hables con él y le entregues ese proyecto proyecto algunas ideas seguramente un estudio un diagnóstico y un proyecto para un núcleo universitario esta es una región muy importante como ustedes todos lo saben esta es una región que va a cumplir y ya está comenzando a cumplir un papel vital en el desarrollo de todo el eje occidental norte del Táchira y el sur del lago de Maracaibo así que pues vamos vamos a a estudiar esto vamos a estudiar esta propuesta esta idea y de ser factible pues cuenten que nosotros la consideraremos Navarro yo no sé si claro que hemos hecho universidad del estado universidad pública ahí estuvimos nosotros hace pocos meses estuvimos hace pocos meses allá en es en Santa Bárbara en Santa Bárbara del Zulia Santa Bárbara del Zulia esa esa universidad estaba abandonada verdad Héctor esa universidad es una universidad privada privada recibía subsidios del estado estaba abandonada completamente 300 estudiantes lo que tenía ya esta es una universidad que supera los 800 estudiantes y seguimos expandiendo la matrícula pero sería bueno vamos a estudiar eso vamos a estudiar la posibilidad de que aquí en La Fría que es una zona además de mucha importancia de una población creciente una juventud bastante importante un proyecto agrícola industrial aquí pudiéramos de verdad bueno en este momento presidente tenemos un proyecto para una extensión de un IUT aquí en La Fría y eso ya está tramitándose un instituto universitario tecnológico se hace educación superior a nivel de tecnólogo superior universitario bueno eso es muy importante para toda esta zona y aprovechando que está el ministro Navarro acá con nosotros ahora que cosas se ha armado no Héctor porque no te pones cómodo te veo ahí un poco y el micrófono este no llega allá o te pones para acá mira el tema de la educación el tema de la educación que alboroto han armado algunos sectores chicos que como el padre como el padre Gazo lo decía es que no entienden ¿no? o no quieren entender o nunca van a entender nosotros estamos obligados a recuperar el sistema educativo venezolano la educación es una cosa casi sagrada para un pueblo Bolívar lo decía lo vuelvo a repetir la nación marcha hacia su grandeza al mismo paso con que camina la educación el sistema educativo venezolano es uno de los peores del mundo de los peores de América y bueno la culpa ha sido de un estado que nunca asumió hasta hace dos años la responsabilidad de la educación y de unos sectores privados también o acaso ellos van a decir aquí los sectores privados que no tienen nada que ver con el desastre de la educación venezolana hay que aceptar chicos por lo menos aprovechando ahora esta navidad caramba por mi culpa sean capaces de reconocer de que también tienen parte de la culpa y hagan una ¿cómo se llama padre? un gesto para una conversión una conversión a ver si llegan al cielo por lo menos o al menos al purgatorio y luego tendrán el chance después de una transición ¿verdad? de pasar al cielo pero no ellos no entienden hay colegios que cobran en dólares aquí en Venezuela hay colegios donde bautizan a los niños desnudándolos tenemos los expedientes los tengo hasta bueno tenemos pruebas pues ahí cargamos el ministro carga y yo tengo una copia en mi caja fuerte además de todas las pruebas que estamos recopilando ahora cómo van a decir entonces como lo están diciendo claro entonces algunos medios de comunicación se prestan ¿no? se prestan a tratar de perturbar una intención que es sana profundamente humana devolverle a los venezolanos a todos sin excepción un sistema educativo serio de calidad asequible a todos nosotros no vamos a eliminar la educación privada ¿no? pero eso no significa que va a seguir funcionando como hasta ahora vino funcionando sin supervisión sin chequeo sin ningún tipo de control lo vuelvo a ratificar la educación es sagrada y el estado está obligado por por la constitución nacional y por compromiso con el país a regular la educación privada rasque píquele a quien le pique duélale a quien le duela y mientras más reaccionen como reaccionan pues más nos dedicaremos a controlar la educación privada el ministro navarro ha hecho una cadena nacional ha dado explicaciones por todas partes aquí no se trata de estar controlando adoctrinando a nadie no pero tampoco vamos a permitir que la educación privada buena parte de ella hay excepciones y hay que reconocerlo pero buena parte de ella ha caído en manos de mercaderes ahí está el ministro navarro que nos puede dar una información un poco más detallada de este asunto pero yo ratifico mi apoyo irrestricto total y pleno a los esfuerzos que está haciendo el ministro navarro para descentar el sistema educativo venezolano es un objetivo prioritario fundamental de esta revolución si presidente muchas gracias lo primero que hay que recordar es que el artículo 106 de nuestra constitución nos obliga a una supervisión por parte del estado dice el artículo 106 bajo la estricta vigilancia del estado y eso se refiere a la a la educación tanto la llamada pública como la llamada privada y digo llamada porque la educación siempre es un servicio público no lo que se la diferencia puede estar en quien recibe y de quien recibe el salario el que hace la la educación más la educación es un servicio público y por tanto es una responsabilidad del estado su guía su control su supervisión ahora también es importante destacar presidente que en los el problema de la educación es un problema tanto la educación pública como la privada y la intención nuestra es velar por toda la educación y así como hemos dicho que en la educación pública tenemos magníficos colegios y magníficos liceos también lo tenemos en la educación privada esto no es el tener buenos liceos y buenos planteles no es solo un un monopolio del estado un monopolio de los públicos es un monopolio eso pertenece también a los privados a los privados tenemos magníficos colegios y no es con ellos no es a ellos a los que queremos sobrevivir queremos sobrevivir a todos y por eso es que hemos recibido innumerables muestras de apoyo por parte también de las instituciones privadas especialmente de las instituciones religiosas que realizan una actividad muy muy encomiable una actividad importantísima en función de la educación con fe y alegría imagínense ustedes presidente fe y alegría está participando con nosotros activamente en el programa de alfabetización un programa educativo fundamental para esta revolución bolivariana de tal manera que los los verdaderos la gente que verdaderamente está dedicada a la educación por convicción a la educación por vocación por servicio social en lo público y en lo privado pueden contar que por parte nuestra lo que va a haber es apoyo para que continúen esa labor entusiasta y magnífica pero por parte de los mercaderes de la educación que como hemos dicho están tanto en lo público como en lo privado mercaderes de la educación son los que montan un tarantín para enriquecerse son los que venden las pruebas son los que rapan a los muchachos para después cobrarles un curso de reparación son los que cobran 5 mil olivares por firmar un título de bachiller todos esos mercaderes de la educación y los tenemos en lo público y en lo privado contra ellos presidente va nuestra guerra ellos saben que hemos generado la guerra y esa guerra va a ser implacable bueno y en esa guerra nos anotamos todo porque es una guerra por la paz es una guerra por la justicia y por el rescate de la educación de la cultura de la identidad y del nivel de todos los venezolanos si aquí tenemos gracias ministro al ministro navarro y adelante en esa batalla y en ese combate como el ministro muy bien lo ha dicho reconocemos cuantas instituciones privadas de educación de alta calidad hay en Venezuela un buen ejemplo es bueno fe y alegría y otras otros muchos ejemplos que pudiéramos y en la medida en que vayamos teniendo información más precisa pues iremos reconociendo el nivel de excelencia de muchos sectores de la educación privada pero también hay muchas irregularidades y precisamente los sectores que están acostumbrados a hacer y a deshacer con la educación son los que reaccionan de esa manera y entonces uno se sorprende bueno en verdad uno no se sorprende aquí todos nos conocemos afortunadamente como algunos medios de comunicación pues se dedican a darle primera plana y espacios en prensa escrita radio y televisión a personeros que defienden el desastre que deberían si tuvieran algo de vergüenza deberían al menos quedarse callados por el desastre que hicieron en Venezuela ahora lo que estamos es rescatando la educación para devolvérsela a todos los niños a todos los jóvenes y a todo el pueblo venezolano ahí estaba el ministro diciendo algunas cosas se han detectado por ejemplo irregularidades como estas en algunos planteles privados venta de títulos de bachiller en planteles nocturnos contratación de docentes no graduados y pago a otros con título para que certifiquen notas contratación de personal no graduado para pagarles salarios menores alumnos aplazados que luego se les arreglan entre comillas las notas seguramente cobrando dinero infraestructura escolar no apta para el funcionamiento de los planteles a veces no tienen ni un patio están encerrados los muchachos en un galpón en una casa de familia por allá en un cuarto meten a los muchachos a un colegio a una escuela privada ofrecimiento de servicios que luego no cumplen como por ejemplo inglés y computación pagan publican avisos en la prensa y ofrecen estudios de inglés estudios de computación y luego van los muchachos y resulta que no hay pero ni el inglés de sabaneta ese que yo más o menos este guaracheo ¿no? y menos la computación creo que en algún colegio le estaban dando computación teórica en una pizarra explicándole la computadora es así una foto una foto de una computadora títulos emitidos a alumnos que tienen semestres sin cursar y con materias aplazadas directores de planteles que además son sus dueños director y el dueño del plantel este plantel es mío y yo soy su director y no cumplen los requisitos para ser directores porque como son esto es mío ellos se creen con derecho a nombrar directores a nombrar tiene que tener una preparación académica una preparación para el cargo tan importante que es ser director de un plantel eso es como que como que de repente en la fuerza armada llegue alguien con mucho dinero y compre 500 fusiles y arme una tropa y bueno yo soy el comandante de esto se privatice la fuerza armada es algo así como esto es un ejemplo es un exabrupto mucho más grave incluso es lo de la educación que lo que sería lo de la fuerza armada mucho más grave porque tiene que ver con algo mucho más profundo como es el futuro de un pueblo el futuro de un país cobros exagerados de matrícula hay un expediente amplio sobre esto que reposa en la fiscalía general de la república y en el indecu sobre el cobro exagerado de matrícula y en cualquier momento del año incrementan la matrícula sin ninguna explicación y si no paga se va a tu muchacho de aquí de forma tal que estamos también defendiendo pues los derechos de la familia venezolana para una educación que debe ser de buena calidad debe ser gratuita la educación pública y asequible al país la educación privada bueno felicitaciones navarro son las 12 y 30 minutos de la mañana guarumito por allá afuera hay gente todavía que quiere hablar tenemos un nuevo paso de conteres mucha gente mira como está esa gente allá cántame la guinaldo ese que tú tenías preparado si la virgen fuera andina vamos a cantarle la canción que ustedes querían cantarle presidente aquí hay un grupo de niños que han preparado una canción para usted vamos a escucharlo a ver niñitos que le querían cantar usted al presidente corre caballito corre caballito dale pues corre caballito vamos a beber eso corre a María y al niño también corre caballito vamos a beber corre a María y al niño también al niño también dicen los pastores ya nacimos niños cubiertos de flores que ha nacido un niño cubierto de flores el ángel grabiel anuncia a María que el niño divino de ella nacería el ángel grabiel anuncia a María que el niño divino de ella nacería de ella nacería dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores que ha nacido un niño cubierto de flores corre caballito vamos a beber al niño también corre caballito vamos a beber a ver a María y al niño también al niño también dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores que ha nacido un niño cubierto de flores los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes los tres reyes magos vienen del oriente y le traen al niño hermosos presentes hermosos presentes dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores que ha nacido un niño cubierto de flores Corre caballito, vamos a Belén, a María María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a María María y al niño también. Al niño también dicen los pastores, que ha nacido un niño jugando de flores. Que ha nacido un niño jugando de flores. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. San José y la Virgen, la mula y el buey, fueron los que vieron al niño nacer. Al niño nacer dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre caballito, vamos a Belén, a María María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén, a María María y al niño también. Al niño también dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Vamos, pero qué parranda, ¿vale? Vamos a comenzar con la escalita. Niñita, su nombre es Dios. Mira, qué parranda tan buena. Y le doy muchos saludos al presidente. Y muchas gracias por todos los regalos que le trajo a los demás niños. Bueno, que Dios los bendiga a todos. ¿Cuántos años tiene? Diez. ¿Y qué le va a dar? Sí, qué le va a dar. Qué buena parranda. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mi nombre es Pauli María, quería saludar al presidente. Deseo feliz Navidad y feliz año 2001. Feliz Navidad para ti, mi amor, y que Dios te bendiga. Aquí hay una niña muy linda de unos moñitos con lacitos. ¿Cuál es tu nombre, mamita? Unos moñitos. Oriana. ¿Cuántos años tiene? Nueve. ¿Qué le quieres decir al presidente? Que gracias por todos los que nos ha traído y que pase feliz Navidad. Feliz Navidad para ti. Oriana, ¿no? Sí. Oriana, Dios te bendiga, mi amor. Para ti y para todos los niños de... San Carlos. ¿Cuántos años tiene? Diez. ¿Qué le quieres decir al presidente? Que pase feliz Navidad y que gracias por los regalos. Feliz Navidad para ti, mi amor. Por la serpa. ¿Qué le quieres decir al presidente? Que pase feliz Navidad con su familia. Vamos a hacer una cosa, niñitos. Como son tantos niñitos, presidente, son más de 50. Vamos a hacer que todos los niñitos les deseen entonces feliz Navidad. Vamos a hacer un coro. Uno, dos, tres. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias, Telecita. Ha oído usted el planteamiento. Son 50 niños. Son niños que vienen de la escuela que se ha formado aquí en Guarumito. Claro, señora. Por cierto, aquí hay un niñito. Son, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Víctor David Parrela, señor presidente. Yo quiero hablar con usted. Ajá, dime. Y quiero darle unos presentes. Dime, Víctor. Dime. Quiero hablar con usted personalmente para darle unos presentes. Ah, bueno, te agradezco mucho. Mira que cuando yo salga de aquí, del sitio donde estamos, transmitiendo el programa, nos vemos allá afuera. Sí, señor presidente. Ajá. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y mil gracias a ti y a todos! Finalmente, presidente, el profesor de la escuela quiere hacerle un planteamiento. A ver, profesor. Buenos días, señor presidente. Buenas tardes. Buenos días, profe. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre es Nelson. Estoy en representación de la escuela bolivariana que usted creó dignamente para todos los muchachos de acá. Muchas gracias por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha dado acá en la escuela. Estamos luchando, vamos defendiendo la revolución que usted lleva. Le damos las gracias al señor ministro de Educación de Tornabarro por todo lo que ha hecho por nosotros, a la zona educativa, a profesor Víctor, a la profesora Marisol Zambrano, profesor Manuel, y a la comunidad en general por toda la labor que nos han ayudado, junto con todo el cuerpo docente que trabajamos aquí, con todo el orgullo del mundo, para llevar a Venezuela el verdadero trabajo que se hace acá en las fronteras de la patria. Muchas gracias a la gente del Fondo Único Social, nuevos asentamientos acá en Guarumito por la excelente labor que están haciendo al coronel García, y a toda la gente de acá, y decirle a todo el país que aquí es donde comienza la patria, estamos trabajando por toda Venezuela y llevando adelante el proyecto que usted dignamente está empezando, hasta ahora todavía le queda muchísimo, y que bueno, vamos para adelante señor presidente. Bueno hermano, muchas gracias profesora, usted también. Bien, feliz navidad, y nuestro rec... Esa es una escuela que nació aquí, una escuela bolivariana. Están dándote las gracias Héctor, a ti también, y a toda la zona educativa del Táchira, por el apoyo que se le ha dado, y ahí fíjate tú que muchos niños, muchos niños que viven en los alrededores de este centro poblado, no podían ir a la escuela porque, ¿dónde iban a ir? No tenían escuela. Ahora, han retomado los estudios en la escuela bolivariana que funciona aquí en Guarumito. Yo quiero decirles algo a todos los venezolanos. Miren, especialmente a quienes viven en las grandes ciudades, por ejemplo, Caracas, por ejemplo, Vargas, todas las ciudades de Vargas, y otras ciudades más del país, muchas otras, pero especialmente ahí en el centro. En Maracay la situación no es tan grave, ¿no? Pero Caracas es la situación más grave que tenemos en Caracas, y en Vargas. De la superpoblación, miles de personas, cuidados y millones, viviendo en condiciones infrahumanas muchas veces. Y cuando no son infrahumanas, en condiciones de riesgo, en esas laderas de las montañas, a la orilla de las quebradas, cada invierno es una tragedia, es un sufrimiento, por lo menos si no llega a la tragedia, es un sufrimiento, llenos de temores, la delincuencia, la inseguridad, bueno, la marginalidad, que de allí surge, surgen muchos males. Nosotros estamos dispuestos, y yo en lo personal, a apoyar directamente, con todos los recursos posibles, el desarrollo de estas nuevas localidades o comunidades en el interior del país. Así que ustedes que me están oyendo, en esas grandes ciudades, y que viven en condiciones de pobreza, de miseria, de dificultades, yo les hago un llamado, organizando, orgánicense, ahí en el barrio donde viven, vayan estructurando, organizando un grupo, que quiera venir al interior del país. Tenemos suficiente terreno, estamos adelantando proyectos de infraestructura, de vivienda, además, el guarumito, por ejemplo, fíjense ustedes lo que aquí se está haciendo ahora, porque ustedes no, pues, por razones obvias no pueden ver todo lo que aquí hay. Esto estaba muy deprimido hace un año. Con la llegada de nuestros amigos de Vargas y otros damnificados del Táchira, pues aquí se han comenzado y se han remodelado viviendas, se está haciendo, hay un conjunto de empresas trabajando aquí, 28 empresas, me informan, tengo aquí la lista, trabajando en la remodelación de viviendas, unas viviendas que ya existían aquí, pero estaban abandonadas, se están remodelando, y ahora son propiedad de estas familias que antes estaban damnificadas. Se está haciendo bacheo, arreglo de calles, la escuela bolivariana, un centro comunal, una capilla, canchas deportivas, sistema de aguas blancas, planta de tratamiento para las aguas negras, áreas verdes, incluso están haciendo jardines y áreas verdes para la recreación, una red de cloacas, una plaza bolívar, obras eléctricas, movimientos de tierra, una cancha de fútbol, etcétera. Y aquí está la comunidad integrada, como ya ustedes oyeron, un muchacho, un joven que vino de Vargas, es el que hace los bloques, porque es maestro de obra, y líder de la comunidad, y aprendieron a hacer puertas y ventanas, y machimbrado, y además están produciendo su propia alimentación, porque la siembran aquí mismo, o la crían aquí mismo, aquí hay ganado, hay algún ganado, la Fuerza Armada ha aportado recursos, esfuerzos, de todo tipo. Entonces, es parte del proyecto que este año que viene, Adina, ahora, nueva, dentro de pocos días, vicepresidenta de la República, junto con Giordani, el ministro de Planificación, Buenaño, el viceministro de Planificación y Desarrollo, los gobernadores, ese Consejo Federal de Gobierno, que aún no existe, porque hay que hacer la ley, y estamos trabajando en ello, el apoyo de las comunidades, es la desconcentración del país. Y para ello, hay que ir creando un sistema, una red de nuevas poblaciones, pero poblaciones con soluciones integrales, para las familias venezolanas, vivienda, trabajo, alimentación, dignidad, y vida, integrar educación, salud, etc. Así que, el guarumito, este nuevo guarumito, se está convirtiendo, gracias al esfuerzo de muchos, venezolanos, de muchas instituciones, en un modelo, en un punto, de un eje de desarrollo, modelo, dentro de la línea estratégica, de desconcentración territorial, del país, para lograr un desarrollo armónico, en toda Venezuela, aquí hay tanta información que tengo, están sembrando yuca aquí, están sembrando varias hectáreas de parchita, están haciendo cultivos de lombrices para abono, esto también lo están haciendo allá en, en el Guri, por allá lo vimos hace dos días, viveros, están construyendo una vía de acceso principal, el acondicionamiento del infocentro, ¿cómo quedó el infocentro? El infocentro ya está listo, se va a instalar hoy, si lo instala usted ahora, tan pronto salga de aquí, y los niños lo están esperando, muy bien, felicitaciones al viceministro de ciencia y tecnología, y al ministro Genatio, quien no está con nosotros hoy aquí, pero vamos a inaugurar hoy, un infocentro, aquí en guarumito, donde los niños, explícanos brevemente, las facilidades para los niños, y para todas las personas, ¿no? Claro, consta de un salón perfectamente equipado, con aire acondicionado, 10 computadores, sus impresoras, su sistema de digitalización, y toda la conectividad, para hacer todos los programas educativos, para que los niños tengan una ventana al mundo, directa, siempre se nos ha dicho, que la computadora es para los colegios privados, la cosa para los ricos, y hemos logrado hacer acceso libre, a todo el pueblo venezolano, tenga acceso al internet, tenga acceso a la educación, a través de las computadoras, y las nuevas tecnologías de información, así que ya están los niños esperando los presidentes. Bueno, ya estaremos por allá, felicitaciones, es decir, que ahora un niño aquí en guarumito, puede, tiene ya una ventana abierta al mundo, así es, navegar por el mundo, así es, tan pronto tengamos ya los problemas técnicos de conectividad, pero que están solucionándose a la brevedad, ya los niños podrán navegar directamente a todas las partes del mundo. No van a pagar ni una locha. Así es. Computadora y todos los servicios de conectividad para navegar por el mundo. Felicitaciones, porque eso es lo que queremos, calidad en la educación para todos, no para unos privilegiados, los que puedan comprarse su computadora, tener teléfono, no, 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 todos los niños y los jóvenes tienen derecho a una educación de calidad, y a tener acceso a los adelantos del mundo de hoy. Muchas gracias, muchas gracias hermano. Bueno, el Infocentro es una realidad en Guarumito, y pronto será también en Guri. Felicitaciones, además aquí se está trabajando en la segunda etapa de un Zarao, es un proyecto, esto se va a ir ampliando, así como en el Guri también, Pueblo Guri, estamos construyendo nuevas viviendas. Gilberto, ¿qué nos dices tú, Buenaño? De la segunda etapa del proyecto Zarao de Guarumito. Sí, estamos construyendo ahorita la plataforma para 72 unidades de vivienda, que son un desarrollo de un sistema agroindustrial sustentable, en el cual no solamente se ubica la vivienda, sino también los espacios productivos y la parte asociativa. En los experimentos que se han hecho en la actualidad, con diferentes frutas y diferentes tubérculos y raíces, ya se han iniciado los espacios donde se van a colaborar en la construcción de cesarao. La producción de bloques por parte de la comunidad también es parte de ese proyecto, los mismos miembros de la comunidad van a construir sus viviendas, y además de eso, por supuesto tenemos la conformación de cooperativas, no solamente de producción de consumo, sino también para la comercialización de estos productos. Claro, por ahí, por ejemplo, una granja avícola. Perfecto. ¿Cómo va la granja avícola? Ya la granja avícola se está construyendo, está la infraestructura básica, que son las fundaciones y las lotas de piso, están las serchas que se trajeron para acá y se van a montar. 74 millones de bolívares se están invirtiendo en una granja avícola. Eso es para toda, para una cooperativa y el beneficio de todos. Nosotros hemos determinado que el mercado de 36 mil personas que existe aquí en La Fría, es un mercado apto para ser abastecido por la producción de aquí, de este asentamiento rural. Y en ese sentido, los cálculos que se han hecho es para que exista la posibilidad de abastecer ese mercado y que no se inunda el mercado y se depriman los precios y tampoco que haya una suboferta y se incrementen demasiado los precios. Correcto. Y también hay un proyecto de ganadería de doble propósito. En ese sentido hemos tenido el apoyo de la gente de Corposulio y la gente de la CBG, tanto con la parte del ganado bovino, pero también con el bufalino. No ha sido posible establecer en términos inmediatos la explotación bovina por cuanto hay que formar el personal. Es necesario que la gente de aquí del asentamiento sean los que manejan estos rebaños y si no tienen la formación necesaria, pues todavía no están preparados para ello. Se están cumpliendo con las fases introductorias. Así es. 280 millones de bolívares además se están invirtiendo, se van a invertir en ese proyecto de ganadería de doble propósito. Bueno, todo un proyecto, todo un proyecto integral de desarrollo para esta región. Guarumito, felicitaciones a todos, de verdad. El Plan Bolívar 2000 ha hecho también un buen trabajo, integrado a la comunidad, en toda esta reconstrucción de viviendas, de cloacas que ya hemos anunciado. Agradecimiento a todos y sigamos trabajando porque hemos apenas comenzado a abrir el camino, a impulsar un nuevo camino y para ello hará falta el esfuerzo de todos los venezolanos. Hoy día de Navidad, que es un día de... Bueno, mañana es el día de Navidad. Hoy es el 24, esta noche celebraremos la venida del niño Dios, del niño Jesús, los dos mil años de su nacimiento. Mañana es el día de Navidad. Pero es un día propio para esto, para recogernos en familia con mucho amor, entre esta gran familia venezolana, para alumbrarnos el camino. Es un día de alumbramiento, de nacimiento. Así que, por eso hoy hemos venido a Guarumito, a este programa especial que ya estamos terminando. Estamos concluyendo. Solo nos resta hacer algunos comentarios sobre la agenda cumplida esta semana que termina y la agenda a cumplir la próxima semana. Vamos a hacerlo con una revisión muy rápida. El lunes 18, recuerdo que el domingo 17, estuvimos en Aló Presidente desde Vargas, ¿no? Y era el día, ese fue el día de la conmemoración de la muerte física de Bolívar. Luego del programa nos vinimos al Panteón Nacional y allí hicimos un acto de recogimiento espiritual al lado de las cenizas del Padre de la Patria y sobre todo para decir que Bolívar no ha muerto, que Bolívar sigue vivo con nosotros, en el corazón y en las banderas de lucha, hoy más que ayer, mañana más que hoy. Y cada día el mundo está percibiendo con mayor claridad la verdad de Venezuela, como decía Lee Primera. La verdad de Venezuela, no se ve en el country club, la verdad se ve en los cerros, con su gente y su inquietud. ¿No es? Tú te la sabes, ¿no? Tú la cantabas. No, tú cantas son tambores, bailas tambores. Bueno, Elías Agua, tú eres de Barlovento, Elías es de Barlovento. Bueno, fíjense, la verdad de Venezuela. Nos ha llegado un libro, no lo tengo a la mano, se nos quedó seguro, un libro de un colombiano. Nos ha llegado un libro que habla del proceso. Yo anoche estuve como hasta las 2 de la mañana leyendo. Me parece un buen análisis del proceso venezolano. Medófilo Medina, historiador de mucha reputación en Colombia, estudioso de la historia del mundo, de la historia de la América Latina. El doctor Medina, pues ha hecho un libro, ha escrito un libro que está saliendo ahora apenas a la luz. Me ha llegado un ejemplar, no ha llegado aún a Venezuela, sobre el proceso venezolano. Igualmente hay un grupo de periodistas que están investigando, escribiendo. Y como lo dice bien el señor, ¿cómo se llama? Philip, del Citibank. El mundo ya no se está dejando llevar por titulares de algunos diarios, por informaciones de prensa, no, no. Quieren venir aquí a ver, y a sentir y a palpar la realidad, la verdad de Venezuela. Bueno, el día jueves estuvimos en un acto muy importante. Estuvimos en la Universidad Central de Venezuela. Y fíjense que con este acto, como me lo comentaba un grupo de buenos amigos y analistas de la opinión pública, periodistas algunos de ellos, me decían, mira Chávez, que me esquindala de los medios de comunicación. Especialmente los medios escritos. Nosotros no pretendemos que se divulgue todo lo que nosotros hagamos, no. Pero en verdad, es reconocido por todo el sector universitario la importancia de nuestra visita a la Universidad Central de Venezuela este jueves que pasó, 21 de diciembre. Nunca un presidente había ido, había entrado a la Universidad Central de Venezuela. Nunca. Algunos, después que entregaron la presidencia, fueron quizá una vez a un acto, qué sé yo. Pero un presidente en funciones, jamás. Bueno, muchas veces lo que hicieron fue mandar tanques de guerra y tropas como Caldera lo hizo cuando allanó la Universidad Central de Venezuela en 1970 y la cerraron. Y le quitaron desde el 69, le habían quitado a la UCB Caldera lo hizo de manera arbitraria el Jardín Botánico con el cuento de que ahí se entrenaban los estudiantes o los guerrilleros con el cuento de que eso lo tenían ahí como, no como un pulmón, sino como un campo de entrenamiento guerrillero. Y le quitaron la zona rental, ¿no? De la... Plaza Venezuela. La Plaza Venezuela. Bueno, desde 1969 esa anormalidad estaba ocurriendo en el país. De manera arbitraria, la llamada democracia, aquella punto fijista, allanó universidad, metió tropas, metió armas, cercenaron la autonomía universitaria. Pues primera vez que un presidente va a la Universidad Central y además fuimos a restituir derechos de la comunidad universitaria, de sus estudiantes, de sus profesores, de sus empleados, en un contacto muy bonito que tuvimos con la comunidad universitaria. Bueno, ningún periódico consideró que aquello tenía importancia, ¿no? Por allá en páginas interiores, alguna reseña en cuerpos que poca gente lee, por allá en una esquinita, pues, ¿no? Entonces yo, más que por lo que nosotros hemos hecho, no es lo que me interesa, pero en verdad por el hecho mismo, creo que el país debe enterarse, el país tiene derecho a enterarse de la verdad. A la UCB le habían quitado el Jardín Botánico desde 1969. La llamada democracia, aquella que echamos atrás, le quitó ese, el Jardín Botánico. Además, ahí estaba Tobías Láser, estuvimos hablando con él un rato, ese eminente científico venezolano que contribuyó a la creación, ¿no?, de ese Jardín Botánico donde está el herbario más grande de Venezuela. Hay especies allí de todo tipo, es una riqueza, está una biblioteca también de un alto prestigio, una biblioteca científica. Eso se lo hemos devuelto a la universidad, igual la zona rental para que la administre a la universidad y le ingresen recursos a la universidad para su sostenimiento, para su perfeccionamiento y para su desarrollo. Felicitaciones, pues, a la UU UCB. Además, como sabemos, fue declarada Patrimonio Cultural, la ciudad universitaria de la humanidad por la UNESCO el mes pasado. Y eso es, bueno, decir a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y a la UCB lo que es de la UCB. Bueno, el día viernes estuvimos en Pueblo Guri, ya lo comentamos, compartiendo con aquella comunidad, llevamos algunos regalos, como también trajimos acá hoy a los niños, a estos niños que tienen, pues, igual que todos, al niño Jesús y a ver, ver, hecho realidad esos pequeños sueños de todos los niños de que un 24 de diciembre le llegue algún regalito. algún motivo más de alegría para seguir viviendo y para seguir soñando con una vida cada día mejor. Ahí estuvimos en Pueblo Guri compartiendo con esa comunidad, hicimos un almuerzo de Navidad, aquí lo haremos también, un almuerzo de Navidad, estaremos degustando suculentas hayacas de aquí, hayacas de esta zona, hayacas andinas, hayacas del Táchira, con papa, con papa, sí, le ponen papa, y creo que también arroz, arvejas, garbanzos, muy buenas las hayacas, las hayacas, ¿tienes hambre, de ahí? ¿te le hizo agua en la boca? Garbanzos. Esa es una ya que no se dedonte con la arveja. Garbanzos, con garbanzos, ya tú sabes que yo no sé cocinar nada, ni me sé ninguna fórmula culinaria. Bueno, así que comeremos ahora más tarde, Dios mediante, estaremos acompañando a la comunidad del nuevo pueblo Guri en un almuerzo de Navidad, estaremos compartiendo con ellos nuevo guarumito, quise decir, estuvimos en Guri el viernes 22, estuvimos también con el gobernador Antonio Rojas Suárez, qué bella se está poniendo Ciudad Bolívar, recorrimos el paseo Orinoco, eso estaba abandonado, ahí lo que había era una cueva de malhechores, estaba lleno de basuras hace apenas unos meses, el monte cubría el paseo Orinoco, aquello está hermoso, muy limpio, iluminado, y vimos cómo la gente camina con sus hijos ahora por el paseo Orinoco, claro, está aquello iluminado, tiene vigilancia policial, puestos de vigilancia, y cogió vida aquello, hermosa está Ciudad Bolívar, recorrimos el casco de la ciudad histórica, estuvimos conversando con su población, con su pueblo, estuvimos allí con el gobernador y su equipo y su pueblo en un acto de iluminación del puente sobre el Orinoco, que tenía años, no se iluminaba, ahora está iluminado, estuvimos oyendo a Serenata Guayanesa con sus cantos de Navidad y sus cantos folclóricos, estuvimos oyendo a Cecilia Todd y ese canto tan hermoso de Cecilia y estuvo Gualberto Ibarreto también, el ensamble Gurrufío y unos grupos de mucha calidad de ese folclor regional de Ciudad Bolívar y de Guayana, compartimos un día maravilloso con Pueblo Guri y con el pueblo de Ciudad Bolívar, ayer pues estuvimos también revisando cuentas, trabajando y hoy estamos aquí en Guarumito 24 de diciembre del año 2000, 2000 años del nacimiento de Jesús, tenemos vicepresidenta, tenemos proyectos, ah, hablando de las mujeres, no me puedo ir sin recordar que el próximo 27 de diciembre, es decir, dentro de dos días, cumplirá 207 años de haber nacido Manuela Sáenz, la libertadora del libertador, Manuela nació el 27 de diciembre de 1793, era 10 años menor que Bolívar, recordemos que Bolívar nació en 1783, cuando murió Bolívar Manuela tenía 37 años, lo sobrevivió 29 años y murió a los 66 años murió Manuela Sáenz en Paita en la costa peruana sobre sus restos no existe certeza de donde se encuentran, fue hija de don Simón Sáenz Vergara de Estirpe Española y doña Joaquina Aisparo de origen vasco, de ahí viene seguramente su rebeldía. Bueno, Manuela fue una patriota de la orden militar de la caballereza del sol del ejército que comandó José de San Martín y luego se une al ejército patriota y a Simón Bolívar. Fíjense ustedes esta carta que voy a leer para ir terminando ahora sí, para que percibamos de verdad lo que fue esta mujer, una revolucionaria, una patriota, fue un soldado Manuela Sáenz. Fíjense esta carta que le manda el mariscal Sucre a Bolívar. Ustedes saben que el 10 de diciembre del año 1824 fue el 9 de diciembre, perdón, el 9 de diciembre fue la batalla de Ayacucho allá en el Alto Perú comandada por el mariscal Sucre. Manuela Sáenz andaba en el ejército libertador, era capitana y estuvo en Ayacucho bajo las órdenes de Sucre. Oigan ustedes lo que dice Sucre un día después Ayacucho frente de batalla diciembre 10 de 1824 a su excelencia el libertador de Colombia Simón Bolívar mi general tengo la satisfacción de participar a su excelencia de los combates librados en Ayacucho que han servido para engrandecer las glorias de las armas colombianas. Se ha destacado particularmente Doña Manuela Sáenz por su valentía incorporándose desde el primer momento a la división de úsares y luego a la de vencedores organizando y proporcionando el habituallamiento de las tropas atendiendo a los soldados heridos batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos enemigos rescatando a los heridos. la providencia nos ha favorecido demasiadamente en estos combates Doña Manuela merece un homenaje en particular por su conducta por lo que ruego a su excelencia le otorgue el grado de coronel del ejército colombiano Dios guarde a su excelencia Antonio José de Sucre Gloria a quien Gloria merece Manuela Sáenz patriota y revolucionaria la libertadora del libertador estirpe de las mujeres patriotas de América Latina de esta América Bolivariana bueno todos en un recogimiento espiritual cuando son la una y cinco minutos de la tarde en mi reloj de este domingo 24 de diciembre de 2000 nos recogemos espiritualmente todos para desde lo más profundo de nuestro corazón con el mayor grado de voluntad que nos quepa en el alma con el amor más grande más intenso que sentimos por Venezuela para decirle a toda Venezuela como decimos desde aquí todos desde Guarumito desde este nuevo Guarumito desde esta tierra tachirense con esta gente con esta gente humilde que sueña por una patria mejor para desearle a toda Venezuela con el corazón feliz navidad al pueblo venezolano que esta última navidad del siglo nos traiga fortaleza más de la que tenemos unión más de la que tenemos voluntad más de la que tenemos esperanza más de la que tenemos y sobre todo perspectiva para seguir abriendo y construyendo el camino de la Venezuela del siglo XXI un abrazo para todos y muy buenas tardes feliz navidad al pueblo de Venezuela bien hasta aquí Venezuela el programa número 56 de Aló Presidente hoy desde la población de Guarumito en el estado Táchira el ministerio de la secretaría de la presidencia y el circuito nacional RNB agradecen a venezolana de televisión Radio Rebelde y a las 39 emisoras comerciales que hoy se reunieron en esta transmisión histórica son ellas las siguientes Circuito YBKM Mundial Circuito Unión Radio Circuito Continente Circuito Rumbera Circuito Radio Capital Radio Caracas Radio Radio Imagen 88.1 FM en Caracas y Radio Imagen 97.1 FM en Barlovento Radio 1070 AM Radio Industrial en Guarenas y Guatire Radio San Carlos en el estado Cogedes al igual que Radio Clas Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara Radio Radio Yanera 94.1 en el estado Apure en el estado Bolívar el circuito Diamante con sus dos señales en el estado Barinas Radio Barinas 1190 Paraíso Estéreo 102.9 Radio Premio 103.9 en Socopó y Radio Positiva 95.7 FM y acá en el estado Táchera saludamos especialmente a Radio Sol 1070 como emisora matriz local a la emisora cultural del Táchera en San Cristóbal con sus 30 años ahora vital 1190 AM a la radio Andina 91.9 FM Éxitos 560 AM en Rubio Radio Noticias 1060 AM Radio Ecos del Torbe Radio Táchera Radio Éxitos 103.1 en Rubio Radio La Mega 102.1 FM Especialísima Radio La Giga FM en el Vigía Radio San Sebastián Radio Fascinación 105.9 Radio FM Contacto 93.7 Radio FM 106 Universitaria Radio FM Fiesta 107 Radio Éxtasis 97 FM Radio R RBI FM Radio Alborada 95.3 FM y Radio Imaginación 96.1 en Frecuencia Modulada En este programa número 56 trabajamos para todos ustedes por RNB La Radio de la Información en Caracas Enrique Chiquito María Teresa Baisager Julio Cabello José Hernández y Richard Moreno por RNB Acán Guarumito Teresa Maniglia Gustavo Farías Miguel Villegas y quien les habla Roberto Ruiz Tobar agradecemos muy cordialmente a la Cámara de Televisión al personal de guarnición de Guarumito al Coronel Jesús García al SATA a Altair Comunicaciones a Can TV Servicios y además al comandante del Teatro de Operaciones número 2 General Néstor González González al Centro de Instrucción Agropecuario Civico Militar de Guarumito al Teniente Santiago Manjarres al General Marín Gómez director de la Oficina Coordinadora de Servicios Agropecuarios Amigas y amigos por su atención muchas gracias Venezuela y feliz Navidad con acá está Jordán y acá está muy bien con Guanabarro mira eloma 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 approximate eloma eloma Gracias por ver el video